Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al payaso más tierno e infantil, Cupi el payaso. ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Qué gusto tenerte aquí Cupi! Estamos listos y contentos, mi friend. ¿Yo soy bueno o soy malo? Y tú eres bueno, tú eres. Ya es hora de tomarnos la paracetamol para poder dormir a gusto amiguito. No, 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 verme. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. No, yo estoy más contento que tú todavía. Te conocí, digo, a través de las redes, la rompes, pero te conocí un día que fuimos a la Unicornio. Ahí estabas. En un programa, pues medio pedorro, pero fuimos. Sí, estaba en pinón, en pinón, en pinón, sin recursos. Pero bien contentos todos y fuiste. Y la neta la rebanaste bien, cabrón, donde te paras la rebanas muy pesado. Más o menos. Y la gente te quiere mucho, cada vez va creciendo más tu comunidad de redes. Y jale, pues tienes mucho. Pero vamos a los inicios, porque mucha gente ve los videos, ve el desmadre, ve todo lo que haces. Sí. Pero atrás de eso hay mucha chinga, hay mucho trabajo. Sí. Hay cosas muy padres, hay cosas muy tristes, pero siempre echado para adelante. Contento, Fermi, contento. Primero que nada, muchas gracias. Estoy, estoy, estoy como el trapeador mojado y a gotas. Es una, es una sensación muy bonita. Que estar aquí me dicen, es como que no, no me hacen falta en las pirujas aquí con nosotros. Pero soy infantil, amiguito, acuérdate. Claro. Por favor. Y tierno. Y tierno. Ya es hora de que empecemos con el cotorreo. Oye, compadito, naces un... Soy de septiembre, 3 de septiembre de 1978. Soy Virgo. Soy Virgo y soy tigre de corazón. Es todo. ¿Cuántos son en tu casa? Somos tres hermanos. Soy el mayor. El mayor. ¿Y los otros son hombres? Somos hombres. Los tres. Más o menos, sí, sí. Son varones. Somos varones. Varones de distintos, diferentes. ¿En qué colonia naciste? Soy en Tamaulipas. ¿En qué parte? Ejido, somos de Soto, la Marina, Tamaulipas. Ok. Fierro, compadre. Somos allá de Soto, la Marina, Tamaulipas, pero nos venimos por acá y desde niño, desde niño. ¿Desde qué edad? Desde los cinco años. Desde los cinco años de edad estamos aquí. ¿A qué se dedicaba tu familia? Pues mi papá, comerciante, y se dedicó a la renta de sillas, mesas, manteles. Para eventos. Para eventitos y todo, y pues ya sabrás. De ahí más o menos nace la historia del cupi que tienes aquí enfrente. ¿De chavito a qué jugabas, güey? Fíjate que de chavito me tocó una época a mí bien fregona, porque tuve la fortuna, la gran fortuna de tener un padre bien trabajador, hermoso mi papá, y bien, bien trabajador y bien pedote. Oito. Sí, entonces, saludos para toda la gente de programas que no se controlen. Oye, y bien pedote mi papá, bien pedote, y bien estricto, bien estricto. Y me tocó esa, me tocó esa oportunidad de tener un papá bien estricto, bien canijo. Bueno, me tocó. Pero como quieras jugabas. No, jugabas y jugabas. Mira, es que yo era un niño muy gordito, o sea, no tenía la onda de mucho del fútbol, o de esto, lo otro. No, no, no era muy, que tú digas deportivo, de medallas y de antorchas, y andar corriendo con medallas y primeros lugares. No, 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 lo mío era, no me divertía mucho con el deporte, no me gustaba mucho. Pero jugabas a las escondidas, jugabas al bote pateado. Sí, sí, todo, pues como todo chaburruco, a las escondidas, con las amiguitas. Al papá y la mamá. Al papá y la mamá, y luego al Quente Quere, Quente Quere, que todavía lo utilizo con los amigos, y nos ponemos contentos, o sea, me tocó bonita época, al Guanchilo Postle, y tú sí jugabas al Guanchilo Postle. ¿Cuál es ese? Aquí te tapaba los ojos y, aguanchilo Postle, aguanchilo es, aguante señorita, ¿qué tal baila usted? Oler, y desde ahí empecé a, desde ahí empecé, me solté y dije, pues yo creo que como que ya lo traigo. Como que te palpita. Como que me palpita el chibuelo, si me hacía así. ¿En la escuela eras bueno o no? Me encantaba la escuela. ¿Neta? Me encantaba la escuela. Yo nomás estudié hasta secundaria, pero uno de mis sueños que toda la gente que me conoce sabe que a mí me hubiera fascinado, me hubiera encantado ser maestro. De hecho, yo le tengo tiempo de vida a Cupi, y al terminar el tiempo de vida a Cupi, el amor de mi vida, mi morena, Joana, y mi familia me van a apoyar porque yo me voy a ir de maestro rural. De hecho, ya lo tengo aquí. ¿Y se te ha visualizado eso? Ya, yo ya lo tengo visualizado, yo ya lo tengo listo, yo quiero y lo voy a cumplir. Ahorita llegamos a esa parte que dices que tiene la parte de vigencia, Cupi, porque primero vamos a ir a como nace. ¿Cómo sí? En la secundaria, ¿por qué dejas de estudiar? Pues tuve unas complicaciones, yo era demasiado cabrón, demasiado, pero mucho. Había, había certámenes, había festivales. El maestro de ceremonias era Don Pelos, aquí, presentes. Había una actividad, yo cantaba. Había otra, el 10 de mayo, yo era el maestro de ceremonias. Y me, por decirme, pulsando de mecánica automotriz, te voy a platicar para la gente que vea este programa. Yo estuve en una secundaria en Guadalupe, en la secundaria 45, Santa María, en Santa María. Alfonso Reyes, escuela secundaria técnica Alfonso Reyes, 45. Nadie me conoce desmaquillado, nadie. Me topo a gente en los eventos y todo. ¿Qué onda, compadre? Y me olvida que ando maquillado. ¿Qué onda, compadre? Y todos, te conoce el payaso, güey. Me va, chingue, se me va. Estudié en Alfonso Reyes, 45, en Guadalupe, en Santa María. Y me cambiaron antes de expulsarme. Estuve en mecánica automotriz. Estuve en taquigrafía. ¿Te acuerdas de la taquigrafía? Sí, bueno. Bueno, estuve en taquigrafía. Estuve en corte y confección, que son las costureras. Sí. Y estuve en mecánica automotriz. Ya cuando no sabían qué hacer conmigo, ya chispón. Ya corté. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, este ya no más falta que se la des aquí de conserje, güey. Ya, ya, no entienden. No entienden. Pero eras desmadroso. Era, era muy desmadroso y demasiado, demasiado social. Ok. Mucho social. Me mandaron a la prefectura cuando, cuando, no sé si todavía se usa eso. Cuando yo agarraba el pedo, pero siempre fui de que, oye, pues mando a la prefectura que se pare. Pues no me hablas, pues saco torrendo con las secretarias. Y dije, cabido, yo se lo resuelvo que ocupa. Me mandaban a la tienda y todo el pedo. O sea, no, nunca tuve fin. O sea, muy social siempre. Mucho, nunca, nunca tuve fin, nunca, nunca tuve fin. Hasta que el fin te lo pusieron. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando te corrieron, güey? No, pues me dije, ¿sabes qué? Te vas a poner a jalar. Y estuve trabajando en una fábrica en San Nicolás que hacía ladrillos y estas cosas de las cerámicas. Pero, ¿a qué edad tenías en eso entonces? Tenía como 13 años. O sea, ¿segundo secundario se cuenta? Sí, sí. Pues tercero secundario estuve como cuatro meses, cinco. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta ahí se acabó. No conocí el certificado, nunca había visto cómo se dice un tercer certificado. ¿Antes de eso trabajaste en algo? Sí, sí. Cuando nosotros venimos, yo vivía en la Colón Industrial. ¿La conoces? Sí, sí. Bueno, yo viví en Pedro Celestino Negrete. Ahí tenía mi casa. Ahí fue donde me forjé bonito, sabroso. Pedro Celestino Negrete, mi Fer, es atrás de la Centro Autobuses, la primera calle. El Pozo, donde venden enlotes y todo ese pedo. Bueno, de ahí salió el cupe. Ahí vivía en las vecindaditas. Mi mamá, tuve la fortuna de que mi mamá siempre, siempre fue comerciante. Siempre digo a la gente, mi mamá jalaba ahí en Reforma y Colegio Civil. Era piruja, ¿no? Vendía ropa. Vendía ropa. Mis tías vendían ropa. Mi familia de todos eran comerciantes. Y mi mamá de ahí nos mantenía. Y pues yo crecí en ese. Yo crecí en todo el cuadro. En todo el cuadro de Monterrey yo crecí. Te conozco desde el Obelisco. ¿Sabes cuál es el Obelisco? Sí. Bueno, ahí fue mi primer jale vendiendo nieves de limón. Y lleva la nieve, el limón a la nieve. ¿Qué edad tenías? Tenía ocho años. Ok. Mi primer jale fue, no me las tengo así, apuntaditas. Échale. Mi primer jale fue en las nieves, ahí en el Obelisco. Mi segundo jale fue en la Coliseo, con el Bimbo Villegas. No sé si, si algún, alguien ve este reportaje. Algún familiar del Bimbo Villegas era un entrenador de boxeo. Yo jalaba ahí en el cuadrilátero. Era el huerquillo que los traían los mandados. Y limpiaba y tal el pedo. Y ahí me sopapeaban y me encantaba el pedo. Y mi pasión es la lucha libre. Bueno, y de ahí, de las nieves me fui a la Coliseo. Y luego de ahí me fui a las grandiosas y hermosas gelatinas que recorrí todos los municipios cuando estaba huerquillo. Y vendías gelatinas. Vendías gelatinas. ¿De dónde se acaban las gelatinas? Las gelatinas las surtían afuera del Mercado Juárez. Antes de que hicieran ahorita el Mercado Juárez que tú conoces. ¿Te acuerdas que estaba a nivel rancho antes? Sí, antes no estaba. Antes no estaba así. Y pasaba por ahí el 31, el Ruta Planta. Todos los que iban allá para la zona norte. Ahí era el punto de gelatinas, amiguitos. Y ahí te surtías. Y desde ahí aprendí a surtirte en el punto. Y luego después ya no se te quita la maña. Ya nomás cambias. Ya nomás vas. Ya no la entrega. El tipo. Ya nomás llegan. El producto. De limón y fresa. Y ya nomás vas cambiando a producto. Pero la venta y el punto está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el que lo hace y el que lo hace y el que lo hace bien no se mete en problemas. Después de las gelatinas. Oye, después de las que después de las gelatinas me fui a trabajar en un negocio que está muy conocido. Ahí este se llama zapatería moda todavía existe zapatería moda zapatería moda que toda la gente que vaya por por Colón antes de subir el metro. Ahí dice zapatería moda es de la familia de los de cómo se llaman las playas que venden y todo ese pedo donde surten los uniformes de los de Camisería México. Camisería México es de no sé si todavía vive el señor, el ingeniero Alejandro. Él era el dueño de la zapatería y ahí me quedé y ahí me quedé y ahí supe supe cómo eran los números acomodar. Fui bodeguero, fui vendedor, fui chofer porque yo a los 13 años yo ya manejaba a los 13, a los 13, a los 13. Don chingón traía una camioneta estándar ahí en el centro de Monterrey y como el señor me veía así como que oye este güey súbelo, súbelo. Oye y yo me acuerdo que toda la gente oye es un huerquillo manejar la camioneta y dale las llaves. ¿Quién te enseñó a manejar? Yo me enseñé solo, Fede. ¿Cómo? Porque mi papá rentaba sillas en la casa, ella está aventando toda la sopa. Bueno, como mi papá rentaba sillas y traía una camioneta viejita, una Dodge, una Dodge 77 de las cabezonzotas, así como les gustan así cabezones. Cuando se veía a mi papá yo prendía la camioneta y así me enseñé solo, solo me enseñé, solo. Pero entonces a donde quiera que iba todos él, güey, que yo sabe manejar, como que les da curiosidad, cachetón, gordillo y todo el pelo chino. Entonces era güey, el chistoso este sabe manejar, güey. Y en la zapatería moda me prestaba una camioneta y yo la prendía y la acomodaba y todo estándar de un huerco de 13 años. Ay, cabrón. Sí, o sea, te estoy hablando de ese... Después de la zapatería, ¿dónde te vas? Después de la zapatería me volví un poquito locochón y directamente para el campo, para el campo militar. Ok. De los 15, de los 15 a los 19. ¿Te mandaron para el campo? Sí. ¿En cuál estabas? En 45, botellando de infantería. ¿Cómo era la vida ahí? Bien bonita. No, hombre, no, a mí ¿dónde me fue? A mí, a mí, ¿dónde? ¿Te vale madre? No, a mí me valía madre todo. Este, hasta hace poquito que acabo de agarrar la onda hace como dos años. Me mandan para el 40, bueno, el batallón. O sea, tus papás dijeron ya no, contigo no podemos. Ya no, ya no, ya no se puede, ya no se puede. A mí me ponían de castigo que me amarraran y yo disfrutaba que me amarraran, güey, porque ahorita me desamarro, ¿me entiendes? Porque no, como que, dice mi mamá que no estoy bueno, porque como que no, nadie me dice, ay, güey, es que esto te debe doler. Ah, bueno, ay, me duele. Me tenías que decir que puedo, porque yo no sabía. Siempre fui así como que muy pinche ranchos. Y eso me funcionó en el campo, pues, este, toda la, estaba toda la banda de los chirigüillos, todos completos. Y luego ocupaban algo, este, cuando haces el cabi, centro de adiestramiento básico individual, el cabi. Cuando te vienes el cabi, pues, este, pues la raza del sur y de otras partes de la república. Y ocupaban un mandado. Y yo, oye, yo sé dónde es esa parte del centro. ¿Tú eres de Monterrey, va? Le digo, sí, sí, soy de Monterrey. Sí, conozco todo Monterrey. Y empezaba a platicar con todos. Y luego me hice amigo de un teniente coronel. Me dice, este pinche gordo, todo sabe, güey. Vándele al gordo. El gordo, ven. Y ahí venía yo. Y oye, güey, que, oye, también sé manejar. ¿Tienes licencia? No, pero suéltame la camioneta que quieras. ¿Sabes manejar estándar? Sí. Y ahí va, don pendejo. Con la, con la, con la música del, me llevaba el camión o la camioneta del ejército. Y con la música, con la música. Yo en el centro de Monterrey, hice unos mandados. O sea, ¿a dónde mandaban hacías desmadres? Yo, como que me dicen, eh, ¿qué trae ganas de hacer desmadres? Y yo siempre levantaba la mano. Era buenísimo. Todo me salía con madre. Y, y bueno, estando ahí adentro, como quiera, de repente si te castillaban o algo. Sí, no, un chingo de veces, muchas, muchas. Empecé a adorar ahí en el campo, no sé si todavía existen, ¿te acuerdas de Naranjada de las Puentes? Sí. Bueno, cuatro años seguidos, chorrillo seguido, cuatro años seguidos. Nos levantaban, nos bañábamos y nos íbamos a almorzar. ¿A qué hora se levantabas? A las cuatro y media. Sí, 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 sí. Todo el mundo dice, ¿cómo le ha sido, güey? Pues que me encantaba, me encantaba levantarme porque se ve que iba a almorzar, güey. Me encantaba. Y como yo no era, a mí no me agarraban para chapulear. Chapulear es cuando agarras las machetas y andas ahí chingándole. A mí me mandaban a mandados. Oye, ocupamos que llevas esta papelería a tal parte. Sí, ocupamos. Oye, ¿conoces esta dirección? Sí. Yo no conocía a ni madre. Pero te aventabas. Yo iba, sí, hoy te pregunto. Obviamente no había internet, no había GPS. Estaba el pinche guía rojo. ¿Y te acuerdas el guía rojo? Qué un pedo. Donde estaba el doblez que te tocara por ahí ya valió madre. Oye, andabas buscando la pinche calle y te encabronabas porque daba vuelta y... Y ya estaba desgastada de la orilla y la chingamos. Y si estabas bien, güey, y si te perdí una hoja, te la pelabas. Chinga, madre. Ahorita está bien papa, güey. Ahorita es facilito para todo. En la tele, ¿qué veías? Me encantaba ver todos los programas, toda la televisión regia. Yo me la aventé, toda. Me saqué, déjate de presumo, déjate de presumo el güey bonito. Me saqué una bicicleta con Tommy. Neta. Sí. ¿Te acuerdas del concurso en Ubaló? Sí. Oye, tengo muchas ganas de platicar. ¡Eh, no se rían! A mí me agarra la ministerial y no me cachetean. Yo te platico todo. Su esposo, su esposo, su esposo. La gente que ve el podcast en uno y medio o en dos X no te va a entender. ¡Chopadro! Tranquil. Ok. Veías, fuiste, ganaste una bicicleta en el concurso de Ubaló. ¿Ubaló? Con Tommy. Con Tommy. Se trataba de meterte un pinche chicle y lo inflabas. Y ellos tenían una chingada así que chingada. Sí, el Ubalómetro. Bueno, y luego el que inflaba, el más pinche, luego se llevaba algo. Te regalaban. Ahí fue cuando sufrí mi primer acto de violencia. ¿Por qué? Me regaló un pinche bote así hecho conmigo. Pues no me lo pancharon ahí los de la producción. Desde entonces no le tengo confianza a los de las producciones. Y a los de podcast menos. No, no, no. Se ponen muy mamones cuando les pides informes. No hablemos de Dani. Oye, me robaron el pinche. Nunca se me olvidó. Yo tenía... No, es que ya me retrasé de la historia. No pasa nada. Ya me confundiste con mis edades. Pero chavito. Cuando yo traía mi arito de chicles, yo andaba como entre 9 y 10 años de edad. Y ahí fue donde me chingaron mi lata de chocomil. ¿Y andabas solo en la calle? Sí, siempre. Siempre. Y Dios quiera que toda la gente que ve tu programa, que mucha gente me conoce a mí de niño, porque aparte fui muy famosido en la colonia por muchas cosas. Salí en Multimedios Televisión cuando no era Multimedios Televisión. Cuando era... Salí en el Canal 12. La imagen familiar. La imagen familiar. Mi mamá me reportó porque pinche huerco se la había perdido. No me perdí, Fer. ¿No fue con mi papá? No me perdí. Sí, andaba en el arroyo, tres caminos. Después platicamos y llegó la raza aquí. ¿Nada que fue tu mamá al servicio social preguntar por ti, güey? Sí. No, me metí una chinga que jamás se me ha olvidado. Me perdí. Yo y un amiguito. ¡Hola, amiguito! ¿Tus hermanos también hacían desmadrosos? No, no. Tuve... Mi hermano, el que sigue para mí abajo, Nelson Adrián. Es muy inteligente y siempre fue el huerquillo que caía gordo, que... El que todo sabía. Sí, sí. El de que... Eh, mamá, voy a hacer esto en la tarea. Que yo... Ah, huerquita tarea, güey. O sea, así. Y siempre fue muy estudioso. Y fue el que me ayudó en los inicios de cupi. Un saludo y un besito a mi hermano Nechito, que lo quiero mucho. Él fue el que me apoyó. Es el del medio. Es el del medio. Y el más chico. Y el de bajo, pues, es el requesón, el que... ¿Para qué se preocupa? El que lo tenía chiflado y todo. El más pendejillo. El pedo es que cuando crece, ya no se les quita. Y así siguió. Saludo, Payoni. Saludo. Saludo. Oye, el productor, entonces, es el chiquillo su casa también. Y sí. A huevo. A huevo. A huevo. Ya quiere cortar. ¿Había uno consentido? ¿El chiquito lo había consentido? Sí, el chiquito siempre es el consentido. Siempre. Siempre, siempre es así. Y yo tuve la fortuna de como yo era el grande y como que mi mamá veía como que yo... Como que yo... Movido. La movido. No sé, no sé qué sucedió con mi mamá. Fíjate que ya me pusiste a pensar. Le voy a preguntar qué pedo conmigo. O sea, ¿por qué le di esa confianza? Y toda la cuadra, allá en Tres Caminos en Hualupe, decían, oye, ¿por qué este morrillo anda en todos lados, güey? O sea, ¿por qué anda vendiendo donas y vende chicles y para acá y para allá? Fíjate. ¿Por qué siempre traía lana? Siempre, siempre. ¿Qué hacías con el dinero? La mitad era para mi mamá porque era comprar un kilo de harina, un cuarto de manteca, frijoles, una barra de pan bimbo, un chorizo. Yo me la sabía. Y una bolsita de huevo, la compraba en la esquina con la señora Mirtala en Tres Caminos. Y lo demás ahí me lo guardaba porque cuando yo estaba morrillo, yo soñaba con tener unas botas ropa. Era mi sueño. Era mi sueño tener unas botas ropa. ¿Y cuándo lo lograste? Sentí bien bonito. A mí me encantó, bueno, pues es que hay un chingo de... En ese entonces eran los judiciales, ¿te acuerdas? Y las madrinas y la chinga. Un pinche carro, los Fairmont, de como los pistoleros famosos. Ese es lo de tu papá. Sí, duró un minuto y medio. ¡Pásame una cajuela más, tú, Dani! Duró un minuto y medio en la película. Yo duré menos en la otra película. ¿Qué hice? ¿Cuál? Ahorita te platico, espérate. Si no me haces bolas de amarre. Oye, entonces yo le estaba chupando la chicha a la viejita. No, no. Ah, no, perdón, perdón. Este, ¿en qué iba? ¿Cuando estaba el caballo cuirado? No, no. Estaba en los judiciales. Ah, ok. Afuera del mercado Juárez, en el punto de las gelatinas, amiguitas, se ponía una patrulla de judiciales. Obviamente, obviamente, por razones, pues jamás me voy a acordar cómo se llamaba el pelado. Y siempre me dice, eh, gordo. Me hicían gordo y me hicían chino, porque tengo el pelo lacio. Entonces, siempre me dice, oye, ¿por qué siempre andas aquí? Digo, es que yo quiero unas botas rock, pero... Y cada fin de semana me encontraba los judiciales al mismo cabrón. Cada rato me lo topaba. Y un día yo me acuerdo que hacía un chingo de frío y llovía y todo ese pedo. Y yo me acuerdo que las botas rock costaban 50 pesos. ¿Hace qué? Si yo tengo 45 y yo tenía 9 años, ¿hace cuánto fue? Pues hace 36. ¿Sí? Sí. ¿Producción? Sí. Ok. No se duerman porque buscamos otros. Hace 36 años costaban las botas rocker 50 pesos. Para darnos una idea, ¿cuánto vendías las gelatinas? En aquel entonces la gelatina costaba, creo que 50 centavos. Ok. Y te daban 15 centavos por cada gelatina. Eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Yo te voy a decir por qué. Y tenías que juntar y juntar y juntar y juntar y juntar. Y yo cada fin de semana, pues obviamente, pues yo me salía de control el gasto y nunca juntaba para las pinches botas. Y siempre, siempre. Y un día que hacía frío, creo que fue en octubre, y el judicial me preguntó. Oye, Chino, ¿cuánto te falta para las botas? Porque ese día estaba lloviendo y haciendo frío y a mí se me rompe el corazón por muchas cosas. Y luego me decía, ¿cuánto te falta para las botas? Le digo, no, hombre, me falta mucho, me falta como 20 pesos. Y este, y yo estaba, yo era un niño, o sea, yo era un niño. Yo era un niño, yo no, o sea, mientras que mis amigos andaban jugando de la pelota, yo andaba chingándole acá en el centro. Y yo me acuerdo que ese día le saqué las moneditas al señor y yo me acuerdo que él sacó dinero y me dijo, tenga mi gordo, para que se compre sus botas, pero quiero que se las ponga y lo quiero ver con ellas. Córrele, aquí los espero afuera. Y era tanta la pinche alegría que fui, agarré las botas, me las puse y salí corriendo y el señor ya no estaba. De esos ángeles que te manda Diosito. Y eso jamás, jamás, jamás lo he olvidado. ¿Y nunca lo volviste a ver? No, jamás. Nunca me lo volví a topar. Nunca, nunca, nunca me lo volví a topar. Así es que si un judicial que ya esté jubilado, que se acuerde de un niño que le dio para unas botas, pues soy yo. Y agradecido siempre. Sí, agradecido. Mucho, mucho agradecido. Y como ese sueño has cumplido muchos más. Sigues trabajando, siempre la has chingado. Sí. Y no traes unas paracetamol. Siempre la has chingado y nada te, nada te detiene. Pasa el tiempo después de todo. ¿A dónde te vas a jalar después del ejército? Espérame, déjame, me voy a rezar tantito para platicarte una experiencia que ahora yo, con el transcurso del tiempo, ahora me invitan a secundarios o a prepas por el personaje de Cupi a dar pláticas, conferencias. Obviamente yo no soy una persona preparada, pero a mí me sucedió en la calle. Y les doy mi testimonio. Y este, y te voy a platicar algo bien bonito que sí he ido en muchos programas, pero lo que te voy a decir nunca lo he dicho. Nunca lo he platicado. Nomás mi familia lo sabe. Este, cuando yo era niño, de hecho yo en mi esposo siempre le pongo, siempre le pongo al niño los dulces. Siempre. Cuando le pongo al niño los dulces es porque habla con el corazón. Cuando yo me iba para allá, para Hualupe, este, era porque yo había cubrido mi cuota de vender. Cuando yo vendía 20 pesos, cuando yo juntaba los 20 pesos yo ya me podía ir. Desde niño no sé por qué chingados a quién le copié esa, esa onda de vender 20, no sé de dónde saqué ese pedo, no sé por qué traía ibas y nada. 20 pesos yo ya me pude ir para mi casa pero antes de irme para mi casa, Fer, ahí en Colón y donde está el metro Cuauhtémoc, hay un negocio que yo lo adoro porque cuando yo era niño, yo ahí comía en la banquetita, se llama, hay con Panchito Peña. Cafetería Peña. Cafetería Peña. Y y ahí era mi lugar porque ahí era donde yo contaba las moneditas de mis gelatinas y ahí comía y ya me iba para la casa. Panchito Peña, compadre de mi papá. No manches. Eran, eran muy amigos, compadres, compadres y mi jefe iba una vez por semana a la cafetería y panadería Peña y y traía los taquitos que están con madre para toda la gente que los lonches, los lonches y el pan y todo está con madre. Entonces, Panchito Peña, pues es parte de mi yo no sé, no sé, de mi crecimiento. Qué chingón, qué chingón. De los amigos, de los amigos, amigos. Amigos. Mi papá era muy, muy cerrado. Sí, muchos conocidos, pero tenía amigos contados y Panchito Peña era uno de ellos y siempre muy, muy servicial, siempre con una sonrisa, siempre apoyando a los demás. Y esta es su familia todavía siguiendo con el negocio. Y llegas ahí al negocio y tienen fotografías de antaño, de cuando estaba con Chelelo, con mi papá, con todos. Está con todos. Qué chingón, hombre. Y hace un tiempo estábamos grabando para Gente Rege cuando estaba en la televisión. Sí, piche programa aburrido. Desde que me salí, sí, güey. Y antes, antes estaba bueno, amiguito. Estaba muy bueno, amiguito. No, no, yo lo disfrutaba mucho. Pero me salí. El pinche príncipe se salió y se llegó al castillo. Tú eres bueno, amiguito. Tú también, amiguito. Saca algo para andar alegre. Y total, fuimos a grabar ahí con Panchito y los recuerdos. Sí, es que yo soy bien pinche chillón, Fer. ¿Ya me di cuenta? Yo, sí, hijo de su pinche madre. Pero saco madre porque eso nos da rating. Oye, este, y yo puedo pasar por ahí y ya se cuenta que es cuando vas en la carretera que nomás en un lugar llueve, güey. Paso por ahí y empiezo a chillar, güey. Y luego paso un cocté y digo, mira esa madre, todo. Me vuelvo bien malo. Pero ese pedacito es el corazón. no, no. Saludos a toda la familia Peña. Me enchirigüiese. A toda la familia Peña hermosa, a todos los que se piden Peña en general. Y les tengo un agradecimiento enorme, bien grande, porque ahí es cuando iba a comer el niño de los dulces. Qué chingón. Allá afuera. Y fíjate, mi jefe iba mucho ahí con Panchito Peña. ¿Sales del del campo? No, pues ya sabrás. Bien chisqueado. No, ya. No, Jimán me venía corto. Pero ahí te aplicaste o no te aplicaste? Me apliqué, pero, pero salí con herramientas. Para mal. No, 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 no voy a unir la marina por mí, güey. no, O sea, saliste. O sea, salí empoderado y alterado. Ok. Porque salí con, traía toda la leche en la aquí y me estornudaba y aventaba huercos. O sea, salí bruto, bruto. Y de ahí, pues me fui a dos, tres municipios a trabajar en el tema de seguridad. De acá, de policía. Sí. O de guarro. De las dos cosas. O de madrina. No, de madrina no. Ya no se usaba, ya era otro tiempo, ya era otro tiempo. Estuve en prevención del delito en Guadalupe. Ok. Ahí estuve por algo, por un tiempo bueno. Prevención del delito en Guadalupe. Cursé un curso que se llama DARE. Tengo una certificación aquí en el estado de Nuevo León del tema de DARE. ¿Qué significa? De todo lo que, son unas siglas en inglés. Para no hacerte la larga porque yo sé que no entiendes en inglés, pero es, el pinche pedo es de que todo lo, todo lo que tenga que ver con. De Dino a las drogas. Dino a las drogas. Y yo dije, pues estamos bien cabrón. O sea, ya te oí. O sea, es, es cuando el que vende piñas. Es cuando vende Servalife y no en flacas. El mismo pedo. Pero nada más. Hola, amiguitos. Pero tú eres bueno. El payaso materno e infantil. E infantil. Y dice, amiguitos, no se metan en esto, mejor metanse esto, miren, yo aquí lo vendo. Entonces, y ahí me la llevé, ahí me la llevé, ahí me la llevé. Y mucha gente ahorita se la cura porque me dice, oye, güey, que no sé qué, con madre, güey, porque hasta ahorita te hiciste payaso ya de grande, güey. Y le digo, güey, yo ya tengo, yo bueno, voy a cumplir ya 25 años en este año. Que tú me conozcas de dos años para acá. Es diferente. Es otro pedo, pero yo tengo chingándole 23 años, o sea. Claro, y conoce a toda la raza de hace un chingo de años y te han visto jalar, pero de dos años para acá las redes te han impulsado a otro público. Jale con Rómulo Lozano, no lo conoces. Me suena, no me sonaba de madre. Te metí una chinga, güey. ¿Cómo que jalaste con Rómulo, güey? Este, en el circo, en el Tumbars, en Tres Caminos, güey. En Tresca. Yo en Tresca, en Tresca, en Tresca, en Tresca, en Tresca loca. Pura de fresa, amiguitos. Yo era el que, los huerquillos que calábamos los botes de agua. Ok. Y era el único, el auténtico Simba, Simba León, Simba, con ustedes, Rómulo Lozano y aficionados. Y te ganabas dos pinches boletos acarriendo agua como negro. Una y vas, y ahí vas, acarriendo agua para los animales. Y te ganabas boletos. Y tuve la fortuna de que el señor se fijó en mí. Porque ahí es lo que te iba a platicar. Porque como yo estaba así como que medio chistosón, yo era el que le cargaba. Siempre traía un saco aquí. Traía un saco. Sí. Y yo era el que le cargaba. Yo era el oficial. Que cargabas el saco. Yo era el que, porque me creyó bien mamón. Quítense a putados, quítense. Yo soy el del saco. Yo lo cargaba, güey. Eh, me atreve. Y luego que, eh, los mandados era yo. O sea, no sé, como que siempre fui, como que siempre tuve un imán para que yo, yo era el de los mandados. Afortunadamente crecí y sigo siendo el mismo, güey. Y ahora voy por mandados a otras partes. Vamos para Reynosa y vamos para Matamá. Y vamos para todos. En ese entonces yo le traía los mandados a Rómulo Lozano. Ahí en el circo. Ahí en el circo. Yo soy, yo puedo decir oficialmente, yo le hice los mandados a Rómulo Lozano. ¿Cómo se portaba mi jefe contigo? Fíjate que yo siempre lo vi demasiado, demasiado serio. Era bien serio, güey. Era así, pero cabrón. Yo era un niño y yo no entendía cuál era la postura de así. Y luego abrías la cortina y quemaba mucho el sol y la chingada y todo ese pedo. Entonces yo, yo me perdía. Entonces ahora que ya me tocó a mí lo mismo, pues es la misma chingadera porque la gente que me conoce sin maquillaje y todo ese pedo me ven así y todos dicen que soy el cochiloco. Todo el mundo piensa y muchos compañeros me dicen es que te vistes así, güey. Y nadie te hace reír, güey. Tienes una pinche carota de chofer de ruta que no le han pagado una quincena, güey. Y te pones de cupi, güey. Y yo me siento que traigo una pinche capa bruto. Y cambias. Y así, pum. Y en la casa ¿cómo eres, güey? Fíjate que tengo la fortuna de tener una familia bien bonita. Tengo una familia bien bonita. Me tocó tener, tengo cuatro hijos. Jordan Sahid, que es mi bebé. Es un güero así como tú, bonito. No sé qué pedo, pero pues es mi hijo. Marco Sabrán está muy duro, está muy macizo. Marco Sabrán es el de los elotes huerta. Tengo a mi princesa, tengo una niña que la amo con toda mi vida. Ella fue la que me cambió el pinche chip. Ya, pirujas. Olvídense de mí. Se les acabó, se les acabó la segunda raya. Se escuchó, se escuchó. Un poquito. A ver, lo editas tú. ¿Cómo se llama? Mr. Danny Hernández. No, no, ¿y la otra? La otra es Renni. Renni. Ándale, Renni. O sea, se llama Renni. Renni. Pero, ¿Renni le dicen Renni? No, sí. Ah, pinche gente metiche. Ranieli. Ah, no manches, güey. De Venezuela por el mundo. No manches. Con papeles. Eh, háblale. No, no le hablo, trae papeles. Sí, sí, trae papeles. Ok, ya está. No, yo tengo contactos buenos. No, no, sí trae papeles. Oye, y entonces, ya no sé, no sé, no sé jugar entre todos a la señora. estabas con tu niña que te cambió el chip. Angie, Angélica Yolet. Angie Yolet, acabo de cumplir 15 años. Te invité y no fuiste al 15 años. No me invitaste. Claro que sí, checa tu WhatsApp. No me invitaste. Claro que sí. Lo voy a checar, no está. Ah, no era yo. Solamente que Danny no te había pasado bien el recado. Eh, me ha dejado, ¿no se lo mandaste a él? Nada, Pichani, no sé, tiene los minutos contados aquí. Mira, aquí tengo nada más. No, no me digas que. Hola, amiguito. Hola, amiguito. Mira, ahí viene de fresa y de coco. ¿Te puedes marcar? Sí, por Watts. Ok, ya está. Sí, por Watts. Y nos pusimos de acuerdo para el programa, pero aquí no está la invitación. Bueno, total que no fuiste, sal a la invitación. Tú tienes la culpa, Pichani. Oye, y se puso la fiesta de mi niña Angie, Yolette, Angélica, que la amo mucho. Y tengo a mi chiquito, como todos, tú tienes tu chiquito. Yo también. Todos tenemos a nuestro chiquito. El mío se llama Temo, Anthony Huerta. ¿El más grande qué edad tiene? El más grande tiene 27. A la madre. 27, ya tengo cinco nietos. A la madre. Así es. Y no, hombre, y la muevo aquí sin meter las manos. Estoy bruto. O sea, tiene 27. Me dice la aspiradora. Y luego se va 15. 27, no, 27, 26, 15 y 11. ¿Qué pasó en ese Inter? No, me andaba cogiendo otra gente. No, no, pues es que, este. ¿Difrentes camadas? Sí, 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 misma leche, diferente tienda. Hola, amiguitos. Acuérdate, payaso. Soy un payito tierno, amiguitos. Tierno e infantil. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted por mi casa. Bueno, tienes dos grandes, dos chicos, Inalbur. Así es. Tengo dos grandes, dos bebés grandes y dos bebés chiquitos. Y tu niña te cambió el chip, güey. no, me cambió el chip, la, 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 mi princesa hermosa me cambió el chip y se me fue un fum. Entonces ya empecé a valorar malas cosas. Empecé a valorar malas cosas. El deschonga que traía, la fiesta continental que traía, ya era en mi casa. Ya no, el desmadrón. Pero espérame eso. Vámonos acá. Cuando saliste que, que estabas ayudando a Hildare y esto y toda esa madre, te, te volviste loco. Sí, sí, no, yo me sentí a Lamberto Quintero. Sí, 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 Andabas el mundo es malo. no, agarraba la paturía y iba a Loxo por hielo y la chingada. ¿Te valía más el mundo? Sí, sí, porque como yo he traído esa línea, que todo se podía, es que bueno, yo creo que, yo creo, yo te voy a decir algo que va a estar mal decirlo en cámaras, pero te lo voy a decir. A mí nunca, nunca, nunca se me hizo nada difícil, nada. Esa palabra yo no la conocía, porque como empecé a chingarle desde niño, o sea, tú me dices, oye, el pinche pozo está muy profundo, chingueso mal el pozo. Yo me aventaba. Oye, ¿qué es todo? O sea, no se me dificultaba nada hasta la fecha. Yo no, tengo la fortuna que, que mi papá me enseñó a no crecer con. Con miedos. Bueno, si ya lo dijiste más bonito, con miedo, con miedo. no, O sea, tu papá te dijo, aviéntate y dice chingale. No, 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 mi papá era, eh, cabrón, órale. Cuando me hicieron, yo iba a medio camino y así fue siempre. Siempre tuve esa fortuna. Mi papá era una persona demasiado trabajadora. Era el hombre más comprometido y más trabajador con su familia. Y así fue siempre. O sea, a tu familia no le faltaba nada, él se partía la madre por ustedes. Se partía la madre. Bueno, golpeo sin agraviar. Era muy, muy bueno palpedo, muy bueno palpedo. Y yo cuando dije, pues yo voy a ser bueno palpedo, pero aquí le hace falta un, un, un algo adicional. Y ya. Y valió madre. No, valió madre. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con todas esas cosas por fuera? Cuando fue cuando yo tenía 19 años. Saliendo del batallón. Sí, saliendo ya. O sea, sientes que te puedes comer al mundo porque la gente normal, este, la gente que está por fuera vea el mundo diferente porque la gente normal va a trabajar, come, caga, se duerme y el siguiente día vuelve a ser lo mismo. Y el siguiente vuelve a ser lo mismo, que es lo que dicen que la vida es rutinaria, no sé qué pedo. Entonces yo no, yo hacía una cosa y el otro día quería un sombrero y el otro día quería otra cosa y andaba, andaba chingando aquí y allá. y así crecí, así crecí, así crecí, así crecí con esa idea, con esa idea. Entonces llegan las influencias de la amistad en esas madrozonas. Oye, güey, que aquí, que acá le chingaba el presta y presta y pum y pum y pum. Y te vale mar y empiezas a probar de todo. Y te vale mar y agarras este, el cóctel completo, el cóctel completo. Menos de estas o también? No, todo, todo lo que se atravesara, todo, todo. Ahí estás también. No, yo no le tenía miedo a nada. Olé, mi mamá no creó, no creó una princesa. Oye, yo no, chingues y madre, todo. Chingues y madre, chingues y madre que llore. Llegaste a tener broncas por eso? No, no, porque fíjate que yo, yo presumía, yo presumía cuando andaba en mis locarias, yo presumía, oye, yo conozco a la gente de la industrial y toda la gente donde, yo era, pues obviamente nadie salía de la colonia más que yo. No manches, güey, cómo vas a conocer a la gente de la industria? Güey, yo conozco a todos los de, voy a decir, yo conozco a todos los de la calle Arteaga. No sé si te acuerdas que en aquellos, que en aquel entonces, toda la gente de la calle Arteaga era puro, eran los cumbiamberos, muy conocidos en todo Monterrey. Todos los cumbiamberos, toda la gente que era piraña y pum, 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 todos yo los conocía a todos, a todos. Yo empecé a quitar sombreros cuando tenía como nueve años. Mi primer pleito con una persona adulta, yo creo que fue antes de los diez años. De que, ah, pinche huerco, y presto, y mi mano se ve pum. O sea, desde chavito, desde chavito. Y bravo. Sí, pero no era porque eras bueno, era porque así pedía las circunstancias de donde yo me rodeaba. Sí, era sacar la casta porque si no te chingaban. Sí, y así era, así era. Entonces, yo era el morrillo que seguía toda la bola de cabrones ahí de donde yo me juntaba, pues todos grandes, y véngase, véngase, y pum, y pum. y te empiezas a hacer una idea mientras que el otro está viendo a Chabelo, yo estaba viendo a Chabelo aplaudiándole, porque, a mí me tocó, a mí me tocó la época del blanco y negro, me tocó la época de, de todos los que tú llegaste a conocer, por pláticas, yo estuve adentro de ellos. Yo también. Sí. Ay, amiguito. Ay, amiguito, aquí nos falta algo. Yo fui al blanco y negro, y yo al Partenón, y yo al Jefes. Oye, bueno, es que tú, tú estás yendo a, a la área de baile. Yo andaba, yo sí conozco todo, todo el centro de Monterrey, pero yo andaba acá en, en el dengue. Sí, no fui. No, no, pues no, no creo, tu papá sí. No, yo estaba, yo, yo, mi onda, mi cuadro era del dengue, del avispón, del malanoche, del blanco y negro. El malanoche sí lo conocí, cuando hice una película, porque yo tenía 14 años. Pásame el café, porque estuvo para largo. Yo tenía 14 años, hicimos una película, donde había unas escenas en frente del malanoche, por, por Luis Mora. Sí. Había unos departamentos, y ahí se hizo una, unas escenas, y nuestro camerino, estaba en el malanoche, güey. Ah, no. Entonces, yo tenía 14 años y me metí a todos los shows del malanoche. Hijo de eso. Y luego ya conocí todos los demás, güey. yo sí, 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 di muchos tours muy buenos, güey, del centro de Monterrey. En el, en el blanco y negro, fui, yo trabajé en un bar que se llama El Tango, un barro antiguo, hace 95, y fui con Gallo de Genitalica, con el dueño, y le chique, y tocamos ahí, güey, yo toqué, los caminos, era. Ah, no, manches. Eso no, pero Genitalica, la semana pasada trabajé con ellos. Bueno, Gallo y Beno son compadres míos. Manches. Son amigos de hace muchos años, y sí, alguna vez fui al blanco y negro, y fui a esos, a todos los tuburios. No me los platican tampoco. Qué bueno. ¿A poco uno se siente bonito? Claro, güey. Mira, ¿y aquí andamos? Un día fuimos al Partenón. Sí. Y me llevé a uno de los amigos más fresas que tengo, güey. O sea, los que nunca habían salido de San Pedro. Ajá. Le dije, vamos a conocer la vida. Lo llevé al bar de Max. No, con eso ya, ahí terminó la plática. Lo llevé al bar de Max, lo llevé al Partenón, y en el Partenón, estábamos en una mesa, y el güey iba al baño, y a alguien le dice en el baño, eh güerito, aquí matan gratis, güey. Culiadismo, vámonos, vámonos, le dije, no pasa nada, hombre. Y sí, me lo llevé por ahí. Era muy divertido, la verdad es que. Pero tú no vas ahí. Sí, güey. Pero en la época como cuando te, y te veías como cuando hiciste el video del suelte, el listón de tu pelo. Tantito antes. Pero te veías así. Sí, sí, blanquito. Pero eres, eres un blanco fácil para haberte echado un, dos, tres palos. Gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, 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 la neta se portaba muy chido de la raza, güey. Sí, no sé, digo, todavía no salía en la tele, salía de chavito, pero en ese momento no salía en la tele nada. Y para ti llegó a ser un paro chido el de que decía, hey, soy hijo de Romulo Luzano. Pocas veces lo usé, porque siempre trataba de, de yo ser por mí y no por mis jefes. En alguna ocasión me torcieron en un carro, estaba yo con una novia, estaban los vidrios empañados, y llegó así con la lamparita, y te agarran así con los pantalones. Y tú con el pitillo ahí. Chiquillo, rosa, pero chiquillo. Bonito, bonito. Pantalones a las rodillas, y, ¿qué pasó? Y que te vayan así, ah, compadre, ay, sí, soy hijo de Romulo, y te decía, paro. Pero, pero pocas veces lo utilicé. La neta es que siempre traté de, de abrirme camino por, por mí mismo. Qué bueno, yo también me abro camino por mí mismo, cada vez que me parece antialcohólica, es que voy bien pedo y bien loco. Ahí voy, ay, dale, 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 ya dale. Me ponemos a alegar contigo, pierdo más tiempo, güey, dale, dale. Ya te conocen. Ya me conocen, ya me conocen todos los antialcohólicos. Después de esa época de desmadre, sí, ya viene Cupi. Ya, Cupi, hoy, bueno, en mayo, este mayo cumplo 25 años, 25 años de Cupi, se fue así, era pum. Hecho madre. Hecho madre, y más cuando te vale queso todo. Pero empezaste, ¿qué, los 21? Pues échale, tengo 45. Ah, los 20. Los 20 exactos, 20 exactos yo era Cupi. Por eso. ¿Cómo sale? ¿Cómo surge? Ahí te va. No sé si ya te comenté que mi papá rentaba sillas. Ahí en Hualup, en tres caminos, se llamaba Servi Huerta, el negocio de mi papá. Entonces, un cabrón hijo de su repincha madre, le queda mal a mi papá como, como payaso. Y no va, mi papá bien agüitado. Esta historia ya la he platicado muchas veces, porque todo mundo se la sabe. Entonces, le queda mal el pelado a mi papá. Y yo digo, pues, ¿qué, qué pinche chiste puede ser payaso? Yo en mi pendejez, era un sábado, para el domingo, ya estaba el pinche payaso. Y dicho una, y dicho dos, y dicho, como los pinches paechines, ¿y los has visto? No traen cotorreo. No traen nada, no traen cotorreo. Sobre todo el payachín. El ferechín de jodido está guapo, pero el payachín. Pero payachín, se me hace conocido. Y luego que, que, como dice su pinche mamá, de que, cuidos lijos sanos, ¿cómo dice? Y los serios. Esa mamá, no le hallo chiste. No, la rebana, güey. No, bueno, pero bueno, no vamos a hablar de cosas que no tienen chiste. Saludos, Efraín. Saludos. Oye, entonces, ya cuando estábamos todos en pelotas en la alberca. No, güey, la historia de Cupi. Ah, ok. Entonces, le queda mal al payaso. Y al siguiente día que fue un domingo, yo trabajé en una empresa. Mi primer show fue en una empresa que le dio servicio a mi papá de rentar las sillas. Y ahí está Cupi. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé, pero voy a hacer enanos y gigantes y todo lo que hacen los payasos. Lo que todavía has visto en piñatas y la chica. Me pagaron 300 pesos. 300 pesos me pagaron, no sé, 300 pesos en una hora. Hace 25 años. Dijiste, y aparte me dieron mi chilidoki y tamales. Además. Y yo dije, amiguito, yo soy de aquí. Y al siguiente fin de semana me dice, papá, oye, ¿cómo ves? Me preguntaba un postro payaso. Le digo, pues yo voy. ¿Y cuánto le dije? ¿Cómo te maquillaste? No, bien mal, bien mal. Con labial, me hice una boca así como el de McDonald's, así bien feo, así al chilazo, talco, y me puse una pendejada que me costó mucho tiempo quitarme. Me puse esmalte de uñas. Yo no sabía qué pedo, no, yo no, bien fatal. No tenés ni idea. No, no, no sabía ni qué pedo. O sea, ¿fue por hacerle un par a tu jefe? Sí, 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 déjame, y déjate, presumo lo más chido. Mi primer show que yo me maquillé, según de payaso, yo me llamaba Cupi. Yo, yo fui Cupi el primer día que me puse, ¿cómo se llama el polvo ese? de los putos. Ángel Face. Sí, ya ves que empiezan cualquier cosa y que para el brillo. Bueno, ese. Ah, perdón, pero. No, pero ese. Ese es de Dani. No, este, este yo se lo guardo al productor. Sí, obviamente. Oye, ¿lo le haces bien chido? No, no, no. Digo, porque luego se ve así como medio raro, ¿no? No, 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 ¿qué tiene? No, y aparte si lo hago, lo agarran de clip o así, ¿pa' qué, güey? Sí, ¿pa' qué? Ya sabes cómo es la razón. Oye, y. Pero espérame, Cupi, ¿cómo sacaste el nombre? Porque estábamos entonces en mi casa de Tres Caminos, que es casa tuya de mis papás. Y estábamos viendo una caricatura que se llama Arale. Una pinche caricatura japonesa, es una caricatura, busquen amiguitos, Arale. Y salió un pinche muñequito gordito chino y salía volando y decía Cupi, 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 Cupi. Y en lo que estábamos alegando, no, que sí, que no, que cómo le vas a hacer y Cupi, Cupi, Cupi. Y yo dije, voy a llamar Cupi. Ya, chingue a su madre, chingue a su madre el que no le guste, Cupi. Y un domingo de mayo nace Cupi. ¿Te sabes el día? Exactamente. Yo creo que si fue en la fábrica, yo pienso, pienso yo que tuvo que haber sido las celebraciones de las mamás. Por ahí del 10. Del 10, yo creo. O sea, buscar por esas fechas. Por esas, porque pues era una, era una. ¿En qué año fue? Pues fue hace 25. O sea, estamos en el 24. ¿Qué fue? En el 99. En el 99. Si nos vamos al 99, yo voy a buscar la. No, me voy a ver bien feo. No, pero digo, podemos buscar ahí del año. Del 99. Del 99 para ver más o menos qué fecha pudiera ser, güey. Yo creo, yo creo y pienso yo que tuvo que haber sido forzosamente algo de. Fíjate que el 10 de mayo del 99. El 99 de mayo fue. El 10 de mayo. El lunes. 9 de mayo. Fue un domingo. No, fue un domingo antes o un domingo después? No, no. Pues es que no me acuerdo si fue antes o después. Fue el 9 de mayo. Yo creo que fíjate que sí. Domingo 9 de mayo y el lunes fue el día de las madres. Entonces fue un 9 de mayo. Yo creo que puede ser por ahí. Bueno, pues no creo que debe ser por ahí, pero fue el 9 de mayo. Sí, ahí está. Si no fue el 9, fue el 16. Cualquiera de los dos. Sí. Ahí nace. Ahí nace Cupi. El nombre lo sacas de la caricatura. Lo saco de la caricatura y yo me llamaba Cupi. Maquillaje pedorro. Pedorro. No, pedorro no. Lo que le sigue. Y la ropa. Me puse un chaquito de mi mamá, viejito, esos de los del frío, mal, mal, pinche pedo. Una camisa de portero. ¿Te acuerdas de los que usaba Jorge Campos? Haz de cuenta, así y unos pinche chores de futbolista. Ya, se chingó. Ese era el payaso. ¿Cómo lo profesionalizaste? Por el dinero. Hijo, eso me va a meter en pedos. No pasa nada. No, tú dale. Bueno, yo lo hice por el dinero. Ese día te pagan 300 bolas. Me pagan 300 pesos. Me pagan 300 pesos. Para hacer un cálculo, en ese momento, 300 bolas eran como cuánto ahorita? Como unos 5 bolas. Yo creo que sí. Porque yo. Como unos 3 bolas. Sí, porque yo, yo. Fueron 300 y al fin de, y al siguiente fin de semana, me da 22 shows. Una señora en la, en la, en la segundo fin de semana de cupid, me paga 300 y una me da 450. Y me dice, es que es bien barato el 300 pesos. Yo me quedé. O sea, pues mames. O sea, 450 pesos por hacerme. Me voy a echar a toda la comunidad de encima. Voy a hacerme un pendejo. Voy a hacerme un pendejo. Y me sale con madre. O sea, yo me traigo un certificado de ese pedo de hacer un chingo. O sea, no me habían avisado aquí que este pedo está bueno. Pues me voy a meter un chingo de pedos por abrir los hijos de esa forma. Bueno, pues y al siguiente fin de semana y fin de semana y fin de semana. Entonces cuando pasa el mes, mi Fer. Me cae el 20 y yo digo y si este pedo le invierto y si este pedo yo le invierto y lo veo como trabajo normal. Pues yo tenía 20 años. Qué pasaría? O sea, qué pasaría si yo me dedico a esto? Porque voy a ganar más que un trabajo normal. Te estoy hablando porque yo me acuerdo. Si me acuerdo cuánto se ganaba en un trabajo normal por semana en ese entonces. Ganabas aproximadamente 600 pesos. por semana o 450 por semana. Yo me lo ganaba en una hora. Esto que estoy diciendo lo va a romper el alma y el corazón a muchos compañeros, pero ni pedo. Estoy hablando por eso. Esa es la historia que te tocó. Bueno, estoy hablando por mí, porque ahorita todos. Ah, pinche mamón, que se nace el cosa. El chingue se mara y yo lo hice por dinero. Entonces yo dije y si y si y si me y si me si lo hago bien. Y ahí va un pendejo y caí en la anda. Te fuiste a ánimo. Me fui a ánimo. Esa historia continuará. Toby continúe. Saca las pizzas. Salud. Salud, amiguito. Oye, ahí es donde se pone bueno el chisme, pero no puedo mencionar nombres. Así ahorita la sacas. Ahorita hacemos una pausita. Ahorita la sacas. Salud, compadre. Salud, mi Fer. Vas a ánimo. ¿Cómo? ¿Cómo descubres que existe ánimo? Porque pregunté. Llegué a Televisa a buscar maquillaje de payaso. Y me dice, mete al Teatro Holanda. Ahí, ahí, ahí hay un grupo de payasos. Y ahí te pueden orientar. De ahí va don, don pinche proveedor del mundo. Caminando hasta Madero. Llegué y me dicen, los juntas son los lunes. No sé si tú sepas de eso. Sí, sí, sí. Los juntas son los lunes. Y ahí voy, ahí voy para atrás. Y el próximo lunes, ahí me tenías. Ocho de la noche. No, no, desde las seis. Yo estaba ahí. Dije, no, a mí me van a dejar de entrar porque me van a dejar de entrar. Y me tocó la época de que le conocí a todas las estrellas. Conocí a Lázaro, conocí a Globito, conocí, estaba Tommy. Yo no conocía a Pipo en persona. ¿No lo conociste? ¿Nunca? No, no lo conocí, no lo conocí. Pero estaban todos los, 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 los de antes. Carnavalito. Carnavalito. Qué chulada de persona carnavalito. Claro. Yo me enamoré mucho de muchos personajes de ahí, porque te he platicado el chisme completo. Cupi está inspirado en unos personajes aquí. ¿Y quién es? En Tommy y en Betín. Ok. Porque cuando yo estaba morro, pues yo vi la tele, obviamente, y a mí me encantaba Betín, me fascinaba. Es que fue un payaso revolucionario. Yo creo que para sus tiempos iba muy adelantado. Demasiado adelantado. Y lo que se cae y se queda y todo el pedo. Y a mí me encanta bailar mucho. Me gusta mucho bailar. Me encanta el pinche. Yo bailo hasta con cuatro. A la madre. Bailo con una, bailo con dos, bailo con tres. Yo vi un reel tuyo donde bailas con un vato, güey. Sí, sí. Pero de alto pedo. De alto pedo, porque este cabrón anda en los bares aquí en Monterrey y es la máxima pirinola. Tráemelo, güey. A mí me duele madre. Oye, pero tú tráemelo. Yo no tengo miedo a nada. Pásalo. Beso y abrazo. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y pum, pum. Y lo bailo, y lo bailo. Y a mí me gusta mucho bailar. Este, y luego a mí, a mí, a mí me caí con madre, Betín, porque yo estaba morrillo. Yo me acuerdo cuando bailaba la de Paloma, va? Sí. La de la Paloma, esa Paloma que bailaba y bailaba. Y yo era un morrillo y decía, qué pedo, un payaso bailando cumbias. O sea, y era un payaso que divertía a los niños, pero se divertía a los adultos de madre, güey. Sí, por todas las mamás que hacía. Y niños no le entendíamos, pero nos divertía, güey. Sí, porque, o sea, te la curabas, te la curabas. ¿Te acuerdas de lo que se cae y se queda? Claro. Y luego, y luego. Yo fui a concursar, güey. Y no más, también te sopapeó. Un día, claro, y te volteaban y te jalaban la chingada. Y a mí me encantaba porque en esos tiempos, en esos tiempos era cuando los niños no gritábamos, ni decíamos nada. Y el vato sordeado paraba y te aventaba, ¿te acuerdas? Te aventaba. Ya, se me cayó el chingado. Cáise, cáise, cáise. Y te sopapeaba y bailaba. Era una pistola. Era una pistola. Mi personaje, Necupi, lo basé en Betín y en Tommy. Lo revolucioné porque el primer payaso que conocí, creo que también lo conoces, se llama Epen. Sí, bueno, es buena. Sí, sí, no la rabana, pero vaya anda. Compares, él fue el primer payaso que yo tuve contacto con él y le pedí. Consejos. El consejo, si yo quiero ser payaso y el asesoramiento. Saludos para la gente que si me está viendo el señor Efren Salazar. Que también lo conocen como el Chilinflas. Como lo conocen como Chilinflas y es Epen. Fue el primer payaso que me atendió y en esa, en esa primera junta. No, 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 no. Yo lo conocí antes de antes, antes, antes de porque ya te revolví la entrevista. Fue el primer payaso que yo conocí y él fue el que me dijo mira hasta así, hasta así y cualquier cosa me buscas. No, cállate. Ahí andaba un pito siempre detrás de él. Y era y era cuando traía la peluca así para arriba. Así para arriba. Era Penny Cascarrabias. Sí, cómo no? Cómo no recordar Cascarrabias. Más descansen porque Cascarrabias. No manches. Oye todavía? Ya feicio. Pues si ese es mira, güey. Ah, solo para Penny Cascarrabias. Oye, pues ahí estaban los dos cabrones y ahí andaba aquel aferrado y aferrado y aferrado. Y los payasos de antes eran cabrones. Eran como muy celosos, no? Eran demasiado celosos porque el grupito de ellos era, era un círculo muy, muy cerrado. Tenían razón. Tenían razón hasta cierto punto porque después se, se explotó la profesión. Si cada quien hizo lo que quiso, se vinieron los payasos de moda, los jóvenes, se vino toda la onda de los payasos nuevos y se perdió la ideología del payaso. Eso es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Y a mí me encantaba, me encantaba, me fascinaba ver a Tommy porque Tommy a sus tiempos era un payaso demasiado elegante. Yo por eso me traigo guantes. Yo no salgo sin guantes a ningún lugar, sin guantes y traigo un payaso que se llama Augusto. Este es el personaje, Augusto. Y yo dije, yo quiero ser así, yo quiero ser así, sobre la chingagua ser así. Y así le traigo. Que los maquillajes son trampa, Augusto y cara blanca. Cara blanca y jovo. Eso es la base. Eso es, es la rama. Los primeros cuatro. Y cuando yo inicio de Cupi, que ya era Cupi, que caigo en el teatro Landa, me enamoro de un personaje que ya era payaso. Y dije, no manches, o sea, no, yo no tenía una línea a quien seguir. A mí me gustaba Betis, me gustaba Tommy. Y conozco un payaso que ahorita ya somos amigos, somos cuates, somos, somos, creo que somos muy buenos cuates. Regalito. A mí me encanta. No, regalito una pistola. A su pincha madre. Y este oso, ¿qué de dónde va? Llegó la reina. La reina bonita. Ahí va, ¿cómo se llama? Nikita. Nikita. Hola Nikita. Hola Nikita. Tú eres bueno. Tú eres bueno Nikita. Esa chingada. Sí. Oye, conozco. A regalo, y regalo la estaba rompiendo en ese momento. Sí, no, bruto, eran los que traían toda la leche de fuera. Sí, la traían paradísima. Machín, machín. Y a mí siempre me gustó su personaje, siempre, siempre, porque se me hace un personaje muy mágico. Mi respeto es para toda la familia Campa, y en especial para mi compadre Regalito, que a mí siempre me gustó. Y regalo, digo, regalo y pompo son unas pistolas. Pompo y regalito. Pompo es uno de los mejores patiños que hay, güey. Yo no conozco, bueno, vamos a hacer sentir mal a los pinches, este, a todos los delicados. Pompo y regalito es, es una línea a seguir muy chingona. El problema es de que cuando yo empiezo a crecer y conocer más gente, yo, yo, yo no entiendo. Todavía, todavía hoy, el día de hoy que estoy contigo, todavía no entiendo por qué el problema entre entre los artistas, por el mentado pinche o como yo empecé al revés. Yo empecé haciendo las cosas que no se debían. Entonces, cuando yo llego a conocer a los grandes, me decía, pues, ¿por qué se pelean? O sea, ¿por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Yo soy mejor que tú. Entonces, a mí, a mí nadie me enseñó a hacer, a hacer así el pedo. ¿Sí me entiendes? Se dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué se pelean? Yo soy mejor que tú. Yo traigo esto, yo traigo el otro. A mí me tocó esa época. ¿Y qué hice? Mejor, amor y paz. Chinga su madre, todos menos yo me separé. Entonces, estuve un tiempo en ánimo y me fui deslindando un poquito y aquí a Don Pitos se le ocurrió hacer una organización en Monterrey. Me hablan unos amigos, unos amiguitos especiales. Me dicen, oye, sabemos que tú así, 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 ¿cómo ves? Y yo formé el primer, el primer sindicato de la, de una federación sindical aquí en Nuevo León. Ok. Fui secretario general del primer sindicato artístico de payasos de Nuevo León. ¿Y con quién estaban afiliados? Con la CTM. Ok. Sí, fui su primer secretario general. ¿Y quién se fue para allá? Pues, todos, casi todos. O sea, ¿tú acabaste ánimo? Casi, casi. No, no, bueno, es que yo tenía muchas ganas de hacer, pero bueno, ahí te va. Ojo, 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 ojo. Mi Chirris de Oro que ha trascendido Chirrisquaz. Sí, sí, sí. Yoíte Chirrisquaz que ha hecho mucha labor durante muchos años. A mí no hubo, no hubo quien me dijera, compadre, si es así, güey, pero dale por aquí. No hubo. Entonces a mí se me reunió un chingo de gente atrás y me decía, eh, güey, esto, eh, güey, lo otro. Y pues acá don pitos con toda la leche, me sentía Rambo, güey. Y te aventaste a hacer ese pedo. Y luego dije, bueno, ¿por qué Monterrey? Si yo puedo. Entonces agarré Monterrey y luego agarré Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Santa Catarina, García, San Pedro. No te lo voy a hacer larga, traía 15 municipios. ¿Y cuántos payasitos? Traía más de 650 payasos. ¿De a pesito diario? No, es de todo. Esta plática. Amiguito, ¿qué estás tomando? De a pesito diario, amiguito. Yo dije, yo tengo que hacer una quinta. Pero vámonos un poquito más para atrás. Cuando llegas ahí, ánimo, te dan algunos consejos. Epen se porta chido. Epen para mí es una línea de seguir bien bonita porque fue el primer payaso que yo le toqué la puerta. Le dije, oye, mira, pues yo, pues vengo de allá lejos y pues yo no sé qué pedo. Me dijo, no, hombre, no te apures, yo te echo la mano lo que yo pueda de la chingada. Vete a las juntas de ánimo, vete, espero cualquier cosa, preguntas, dudas que tengas aquí conmigo. Pues acá está Don Pitos, todo el calor y le preguntaba cosas. Y aferrado yo, aferrado. Yo duré en ánimo dos años. Dos años. Años que estuviste haciendo shows y que empezaste a formar también tu carrera porque tenías poco de haber empezado. Sí, y que yo ahí estaba y ahí estaba, pero como me tocó, me tocó lo fuerte. A mí me torsían el hocico y me decían, ¿tú qué quieres? Y yo dije, yo menos me voy, yo no me voy a ir. A mí me daban cuerda y me decían que no y ahí está. Y más. Y ahí está, porque chingón no. Me acuerdo que, no voy a mencionar nombres, pero hay dos compañeros que creo que ya no trabajan. Me decían, así, en la cara, tú aquí vienes, si tú ni chiste tienes, no tienes ni gracia y te quedas así como que y yo aquí en la pendeja todavía, pero por qué me juzgarás si ni me conocen y los otros jajaja. Y es bien cabrón. ¿Y te aguitaban esos comentarios? Sí, sí me aguitaban, pero como yo traía otras ondas en mi cabecita, te valía madre los días. Yo voy a venir y a mí no me vas a chingar y no me vas a chingar y no me vas a chingar. Cuando se da a vuelta de tiempo, que se da el tiempo de que, oye, güey, el pinche cupi, oye, el cupi, pues trae gente, oye, que el cupi esto y que el cupi lo otro y que cupi, que cupi, que cupi. me mandan a hablar de la anda y me dicen que qué pedo conmigo. Ah, no, pues este, pues yo tengo unos amigos y nos juntamos. No, es que usted no debe hacer eso porque, ah, no debo hacer eso. Y a los 15 días ya tenía mi organización. ¿Y formaste ese sindicato? No, no lo formé yo, lo formó la, lo formó, lo formó el, el, la misma, ¿cómo se dice? Lo formó la misma organización que ya estaba. Ok. Me dice, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer esto. Te avientas. A mí me dice, te avientas y ya estaba, ya estaba, yo ya estaba, yo ya estaba arriba. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, nomás, nomás dime con qué me apoyas y yo hago lo, yo hago lo que me conviene a mí. Lo que sigue, yo me aviento, yo me aviento los chingazos. Formamos el sindicato único artístico de Payasos Unidos del Estado de Nueva León. Pero dime una cosa, tú al principio hablabas para niños. Sí, pues. O sea, hacías show blanco. Sí, sí, completamente, completamente blanco porque pues yo no sé, yo te lo digo que yo no sabía qué pedo, no sabía qué pedo, me gustaban los payasos, me gustaba este pedo. Y la lana. Y la lana porque yo no empecé por amor a los niños. Ya que ahorita hay de todas las madres. Yo no empecé porque, ay, que vamos a Estados Unidos y vamos a salvar al mundo, nada hecho chingada madre, yo lo hice por dinero porque yo vi una fuente, yo vi una fuente de interés ahí y yo dije, bueno, aquí puedo hacer las cosas y salvar todas las pendejadas que antes yo hacía y por aquí le voy a dar porque de aquí, Fernando, te lo voy a decir y te lo voy a decir cualquier compañero que se dedica a la comedia, a los shows, a todo. tienes mucha línea y respaldo para poder hacer por más gente. Mucha, mucha. Y si te abren un chingo de puertas, muchas. Así como yo cometí chingos errores y me equivoqué con mucha gente y la cagué e hice cosas que no debía hacer, así pude tratar de enderezar mi camino y se logró, se logró, se logró porque la gente que venía conmigo, oye, Cupi, paséle así, mira, güey, pues yo no le sé ser muy bien, pero hazle por aquí y si no podía, yo conseguí a alguien para ayudar al compañero o si no sabía, como a mí me encantaba ser bien pinche metiche, me metía en todos lados y donde quiera tenía amigos y contactos, donde quiera, donde quiera. Por lo mismo que era social desde chavito, güey. Yo creo, yo creo que sí, yo creo, ponle tú que sí, pero como no se me dificultaba nada, órale, vamos a echarle chingazos y se me dio la onda de que ya empecé a tener los otros niños chiquitos y como que maduré, como que, como que sentaste cabeza, como que mi reloj así como que entonces ya no era de era de y me empecé a ser chavurruco y empecé a ver las cosas diferentes y todo mi entorno ya esa energía desbordada ya la, ya la, ya la, entonces yo ya era un cuadro chico, güey, ya venía esto, fiesta perros, que es mi frase, fiesta perros, digo no, fiesta perros, pero aquí, aquí, aquí un corto, ay güey, que paña, no, no, porque mira, aquí don pendejo, ya hice esto y te vas a topar con esto, mejor aquí quédate, güey, y la raza como que, como que ya se me empezaba, ya me hicían don cupi, güey, o sea, ya me hicían don cupi, ya maduró mucho, ya no, oye, dile al pinche don cupi, güey, y lo, eh güey, no hagas esto, güey, y como aquí tu compadre, le gustan chingos los negocios, yo la quejé chingo de veces, chingos y chingos de veces, Fernando, chingos de veces, yo creo que si he tenido como unos 11 negocios, y he fracasado en 8, son poquitos, mucho, porque, por pinche terco, por no escuchar a las personas que están al lado mío, por no escuchar a mi vieja, que siempre las viejas, aparte de que traen una, ¿cómo se dice? Una intuición, sí, un sexto sentido, no sé por qué, pero todas las pinches viejas son así, eh, te van a chingar, te van a chingar, y tú dices, no, como te ves, este güey, tú, tú pinche negativa, que no crees en mí, y luego, y luego te chingaban, y tú tuviste la culpa, entonces, yo, empecé a aprender, a escuchar, y hay una persona bien importante en mi vida, que te la quiero mencionar, es como mi segundo padre, es una persona que, que me hizo fuerte, cuando yo le andaba caga y caga en todos lados, un día, no sé qué pasó con él, me estiró las orejas, y me dijo, siéntate cabrón, ese, yo siempre le he dicho, jefe, es el señor Ovidio Campos Tamés, al cual le tengo mucho que agradecer, por él cambió mi vida, me dice, güey, tú trabajas y trabajas, y te ríes de la gente, y te la cuidas de aquí y allá, y tú quieres seguir haciendo así, para terminar como todos los artistas, güey, y me, y ahí empezó un rayo de luz así, ¿cómo? Sí, porque tú trabajas, y lo que traes, te lo gastas en tus cosas, en toda la diversión, en cenar, y al siguiente día, andas pidiendo préstamos, y así vas a vivir toda tu vida, y el señor Ovidio Campos, me hizo entender, que la palabra, esto te lo quiero compartir, porque se lo digo a todas mis amigos, lo que tú gastas, ya no se recupera, es una pinche vil mentira, mala que tenemos en la cabeza, de los artistas, como todos los días, nos ganamos, mil pesos, y nos los chingamos, bueno, yo ya no, nos los chingamos, digo, pues que acabo el viernes, lo recupero, y lo que me mamo el viernes, no hay pedo, el sábado lo recupero, y si me lo mamo todo completo, digo, voy a pedir prestado, el fin de semana lo recupero, y se va haciendo una bola de nieve, y es una bola de nieve impresionante, entonces cuando yo aprendí, yo aprendí a escuchar, gente que me cagaba, que nadie me hiciera nada, porque me molestaba, a muchos les molesta, a mí también me molestaba, y peor, pero te lo voy a pasar directo, pero porque a él, si le hiciste caso, ahí, bien, o sea, porque a él, y a los demás no, porque cuando él me sentó, y me habló con un chingo de, de fuerza, me dijo, si usted, no me quiere hacer caso, yo me retiro de su vida, pero se va a llevar de encuentro usted, a su mamá, a sus hermanos, y a sus hijos, ahí síguele, y cuando termine su fiesta, me avisa, y me dijo otras cosas, que me encabroné, lloré, y todo el pedo, y lo me dice, este fin de semana, es la cala, de cada mil pesos que te entre, guardas la mitad, y la otra mitad te la quedas, con lo que los otros 500 que te quedan, pagas 300 y vives con 20, y aunque no lo creas, por magia, te va a caer el doble, no puede ser, inténtalo, inténtalo, y resultó, y volvió a suceder la magia del niño de los dulces, y eso te lo comparto, y quiero que todo el mundo me lo escuche, que es verdad, si tú no te aplicas, si tú no escuchas, puedes seguir de fiesta, y así te vas a morir, pero si tú, sabes hacia dónde vas dirigido, y sabes qué es lo que quieres, te va a ir muy bien en la vida, me entraba, me entraba, el peso que me entraba, lo partí, hacía lo mismo que me dijo el señor, y pum, a cabrón, y luego me cayó otro, pum, a cabrón, pum, y a cabrón, y luego me decía, chécate cuánto tienes, no me llora, bueno, ahora con eso, usted se va a comprar esto, y con lo que le sobra, va a pagar lo que tiene de deudas, y todavía va a tener dinero, a chingar, y usted cómo supo, porque así es la gente, que se administra, el cabrón, que se porta bien, con su familia, y hace las cosas, como debe de ser, siempre le va a ir bien, el cabrón, que se anda chingando gente, y que hace, que hace las cosas, que no debe de ser, a pesar de que sabe, que la está cagando, siempre le va a ir mal, puedes tener chingos de suerte, en muchas cosas, te pueden caer trabajos, proyectos, te pueden crear invitaciones, pero si no haces las cosas, como deben de ser, nunca vas a salir de jodido, y jodido, me refiero a jodido, jodido, no estoy hablando, en lo económico, me refiero a jodido, porque yo era uno de los cabrones, que echaban a perder las amistades, Fer, llegaba mucha gente conmigo, payasito, que copia la chingada, y uno, en su pendeja, aprovecho la oportunidad, de ver, de ver, ah mira este güey, me va a ayudar, me va a dar esto, me va a apoyar con esto, y de una u otra forma, quedabas mal, y ya te chingabas, esa amistad sincera, y tú seguías adelante, porque sabías, que va a caer más gente, es un reloj cronológico, muy malo, muy malo, porque en lugar de ir así, para adelante, vas para atrás, y vas quemando fichas, o cartuchos, con no sé cómo se les dice, y dices, bueno, y si lo hago al revés, y si cada puente que hago, lo aprovecho para bien, te llevas otra cosa, bien diferente, bien diferente, por decir, este, yo he ido a lugares, donde me topo gente, que tenía años, que no los veía, y me los vuelvo a topar, y ahí tienen la puerta abierta, y he ido a lugares, donde yo quedé mal, quedé mal, y chingué a alguien, o pasó algo malo, y vas, oiga, pues aquí estoy, oiga, oiga, que la chingada, que la chingada, no, 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 este, si la cagué, aquí estoy, y vemos de qué forma, podemos rezar, podemos finalizar ese detalle, por bien suyo, o por bien mío, y aquí estamos, y cuando me fui enderezando, mi Fer, todo se fue dando, ¿cómo sabes qué decir eso? Pues porque, va para allá la historia, bueno, cuando me fui reformando, y no se me quitó, la loquera que traigo, no se me quitó, pero, pero fui un locochón de bien, fui un locochón de bien, entonces, yo chingaba al que más tenía, para darle al que no tenía, entonces, ya, ya no era, ya no era el revés, si me entiendes, entonces, yo me contaba en el círculo, en los círculos chidos, y me dice, oye güey, que no sé qué, oye güey, hay que apoyar, hay que apoyar a una, a un compa, o una comadre, que mira, la está pasando mal, ¿cómo ves? Jalo, 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 y pum, entonces yo decía, yo le decía a mi compadre Chuy, el de arriba, Diosito, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras, recuperé a mi familia, hice las cosas bien, se me empezó a enderezar el barco, me empecé a llenar de otro tipo de amigos, ya los amigos pinchurrientos, ya no, me conté con amigos que sabían que querían, y cuando uno se empieza a juntar con cabrones, que no saben lo que quieren, que andan perdiendo el tiempo, y andan haciendo experimentos, para allá te vas, te vas en el camino, te vas con ellos, te vas con ellos, y cuando te juntas con cabrones, que saben lo que quieren, para dónde van, y la piedra que, la piedra que aventan, saben que van a quebrar algo, esos son los buenos, esos son los buenos, y afortunadamente, me topé con el jefe Águila Campos, el señor Ovidio Campos, me topé con gente, que no me soltó de la mano, y me dijo, vente güey, es por aquí, y qué herramientas que no tienes en tu vida, te las enseñaron güey, y cuando sabes, y cuando aprendes a escuchar, te va bien, cuando eres pinche terco, rebelde, y que tú dices, que tú crees que todo lo sabes, y que nadie, nadie sabe más que tú, te empinas, te va mal de la chingada, entonces, te voy a platicar, dos secretos de brujería, número uno, si conmigo viene un güey, y me empieza, no cupe, que mira, que me empieza a terapiar, ya nada más con quien te empieza a terapiar, mira, así en caliente, sin pena, déjame, para mí, no existen las explicaciones, para mí, no existe, un amigo, oye, que te chingue una vez, y no quise, no güey, no, no, no quiero ni que me hagas explicaciones, para resumen de la primera brujería, si tú no cortas los caminos, o las líneas, de campo eléctrico, que te quieren unir a la más gente, y si no lo cortas, te vas a chingar, yo entendí hasta hace poquito, el decir no, no es malo, no, y los, y yo tengo, tengo muchos amigos, que son malos, muchos, son malos, pero para bien, el ser malo, no es malo, el ser culero, no es malo, el no decirte, el no decirte siempre que sí, no es malo, el, el cabrón que es serio, y es frío, no es malo, todas, cuando yo entendí, todas esas chingaderas, salía adelante, segunda brujería, el cabrón, que se preocupa, por cosas que no han sucedido, es el cabrón que más se enferma, a mí me vale para pura madre, yo disfruto todo, contesto el whatsapp, y las redes, y todo el pedo, este, la morena, mi vieja, contesta redes sociales, mis hijos contestan redes sociales, y hay veces, cabrones que te ponen, tú pinche payaso, que no sé qué, si está bueno, ni contesto, ¿por qué me voy a enfermar, por cosas que no han sucedido? ¿por qué voy a cargar, por cosas que no? güey, y cuando, y cuando ando bien pedo, y cuando ando bueno y sano, digo lo mismo por micrófono, ¿cómo chingado, me voy a preocupar, por ti que ni te conozco, si tú estás mal vibroso, que estúpido, muérete tú, hay una frase, que yo siempre uso de misada, que dice, el pasado es humo, el futuro es viento, hay que aprender, aprender a vivir el momento, y si nos vamos hacia adelante, en cosas que no han pasado, y no sabemos qué va a pasar, vives con ansiedad, y si te quedas atorado, en lo que ya pasó, vives en depresión, hay que vivir aquí y ahora, claro que hay que ver hacia futuro, para planear un futuro, pero no para fantasear, para bien o para mal, simplemente crear, y trabajar por ello, es bien bonito, mira, yo vivo lo de Cupi, bien diferente, a como los compañeros, hay muchos compañeros, que les ha ido súper bien, y yo estoy bien pinche contento, a mí me da chingo de gusto, que les vaya bien, pero cada quien lo disfruta, a su manera, yo lo disfruto, al revés, porque yo de Cupi, tengo un chingo de años, tengo, yo voy para 25 este mayo, y cada vez que sucede, algo bien chido conmigo, yo lo primero que trato de hacer, es compartirlo con mi familia, yo no, la gente que me conoce, y yo no ando un joyado, no, cuando se va el personaje de Cupi, yo no uso reloj, o sea, un hombre sencillo, o sea, yo creo que más que eso, porque a mi edad, a mi edad, el triunfo como dicen, y todo ese pedo, y la chingada, y yo lo disfruto bien padre, pregúntame como, como, con un agua de limón, unas tortillas de harina, que vas a ir a comer a mi casa, un guacamole, una carnita, sentados, viendo Netflix, y platicando, y diciendo puras pendejadas, eso es la felicidad, eso se llama vida, eso se llama vida, porque, yo te lo dije, ahorita, acá abajo del estudio, en el estacionamiento industrial, que tienes, te la sé, te dije, yo nunca pensé, estar de frente, con Fernando Lozano, yo nunca pensé, que iba a conocer, al hijo del señor, Romulo Lozano, y te lo voy a decir aquí, que no sé, si lo vayan a dejar grabado, o no, yo nunca pensé, que un día, Fernando Lozano, me iba a hablar, por mí, a mí, a mi celular, diciéndome, comparen, yo ese día, grité, lloré, como dijo, coronel Lozano, reina, grité, lloré de sentimiento, yo no, yo no, yo no sabía qué hacer, cuando me marcaste, esto es el pinche, verdadero triunfo, el dinero sirve, sirve para sobrevivir, esto es la verdadera felicidad, y es, es un medio, que tú lo conoces, hace muchos años, y dentro del medio, hay gente muy valiosa, y dentro del medio, hay gente que no vale madre, como en todas las áreas, el chiste es, donde tú estás vibrando, vas a encontrar gente, que vibra como tú, pero si estás de mal vibroso, vas a encontrar, ese tipo de gente, y se va por ahí, que bueno que encontraste, también el camino, con gente que te guió, y la chingada, y que ahora, has tenido mucho, mucho éxito, pero, ¿cuándo empieza a cambiar, del show infantil, hacia los adultos? Cuando se me, acaba el dinero, mi fiero otra vez, volvemos al, a los inicios, a los inicios, se acaba el jale, y me empiezan a decir, oye, pues que un baby shower, y yo baby shower, yo no sé baby shower, pero, pero, así de volada, pero te consigo alguien, conoces a un compañero, que se llama Rubelín, bueno, bueno, el compañero Rubelín, yo iba y le hablaba, oye, pues tú te vistes de Juanga, y haces todos esos pedos, y la chingada, y eres muy fácil para rumbear, hay un show, y yo lo llevaba a él, y ahí va Don Pitos, atrás de él, como manager, entonces un día, él me dice, ya no puedo, porque tengo mucho, él tenía mucho trabajo, Rubelín, saludo, este, y le digo, yo no, ya no puedo, me dice, ¿por qué no lo haces tú? Le estoy diciendo que no, porque está jugando con, Nikita, 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 bonita, Nikita, y me dice, no, no puedo, pero hazlo tú, llegas y pum, 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 paz, 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 y cobras, tú vas a chingar, ah, chinga, ¿y cuánto voy a cobrar? Pues lo que cobras por mí, yo dije, a mí no me van a dar mil doscientos, mil doscientos, mil doscientos, yo cobraba seiscientos, seiscientos pesos, sietecientos, el doble, siete cincuenta, mil doscientos, a mí no me los van a pagar, cóbralos, y si te van a pagar, no tengas miedo, cóbralos, diles, es un show de adultos, y pum, magia otra vez, bueno, pues son mil doscientos, ok, mil doscientos, pinche maldad, y si cobro mil quinientos, mil quinientos, y si cobro mil ochocientos, aunque me digan que no, y dije, los de adultos, que están mejor que los de adultos, los de adultos, obviamente cuando me inviten a los infantiles, yo voy, actualmente todavía voy a los infantiles, todavía es infantil, todavía voy, y todo pedo y grifo, y este, y como se dice, este, como quieras, paniqueado, paniqueado, se me pierde el periquito, oye, pero, y voy, y no me lo vas a creer, me divierto mucho, porque, así como me ves, yo hago magia, hago malabares, y los concursitos, y si la mamá atacó, no me sale mejor el show, hago de todo, de todo, de todo, y me empecé, encarrelear, me empecé a encarrelear, y mocos, cuando menos acuerde, sobre los shows de comedia, y ya estabas metido en la, y ya, en la comedia, ya estabas metido en la comedia, pero te estoy hablando, todo ese proceso, el último proceso, que me funcionó a mí, te estoy hablando de dos años por acá, que fue cuando cambió Cupi, que ya fue, del paso del infantil, a la comedia, al desmadre, al desmadre, al desmadre, y fue cuando, pum, cambió todo el pinche pedo, cambió todo, todo en general, todo en general, y ese cambio fue, a través de qué, o sea, qué fue lo que te motivó, un compañero, un compañero, al cual quiero mucho, y es mi compadre, y quiero muchísimo, y le agradezco, todo lo que sucedió en mi vida, y en mi familia, se llama Balú, Balú Show, Balú Show, Iván Portales, Iván Portales Salud, bueno, esta historia, también se la platico, con mucho sentimiento, pero ahorita, ya no voy a llorar, ya no queremos rating, ah sí, sí, tú dale, ok, entonces, él fue el que me invitó, a un casting al unicornio, y de ahí, pasaron un chingo de cosas, vas a hacer casting, después de veintitantos años, de tu carrera, sí, sí, o sea, cómo doblas las manos, en la parte del orgullo, decir, a ver, yo tengo un chingo de años, jalando, para venir a hacer casting, porque aquí, Don Pitos, yo no sabía, qué pedo, o sea, eso de orgullo, y de lego, y todo ese pedo, que vos, que tú conoces, por el medio artístico, Diosito es bien grande conmigo, y nunca me dio oportunidad, de tener, de tener tanta chance, de pensar en esas chingaderas, yo lo que quería era trabajar, yo no sabía, hasta hace poquito, que, no hice pedo, pero hasta hace poquito, me di cuenta, que era un abridor, que era el que estaba en medio, y quién era el que cerraba, y cuánto ganaba cada quien, si me hubieran avisado, pues me hubiera cojado más, me aventé dos años, en el unicornio, saludos a la familia unicornio, saludos a la familia leal, a Juanito, a Erika, a toda la gente de ahí, saludos, duré una época muy bonita, que fue muy rápida, fueron dos años, pero también es una escuela, no, demasiado, porque si yo no hubiera pisado el unicornio, no me hubieran pasado un chingo de cosas, no me hubiera visto un chingo de gente, no hubiera salido fuera del país, no hubiera, no me hubieran hecho invitaciones a otras partes, este pinche payaso que ves enfrente, que está muy el pinche locochón, no hubiera, no hubiera, no hubiera conocido tantas, tantas cosas, y Balú fue el que te invitó, Balú me invitó al casting, y me llevó, me dijo, mar cabrón, mira que tú, así, 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 y le digo, qué voy a hacer, güey, pues lo que tú vas a hacer, güey, tus chingaderas, como eres tú, vale, vas, yo dije, no voy a pasar, güey, pues chingo de gente bonita, y cabrones ya ves con su saco, y sus chingaderas, y todos muy acá, y pasé, y al siguiente, y al siguiente sábado, que fue un sábado 3 de abril, no es cierto, fue un jueves 3 de abril, inicio en Unicornio, ok, y con quién te tocó jalar, me tocó jalar con, este, un compañero que se llama, ay güey, Jorge Casanova, con Jorge Casanova, y con otro cabrón, éramos 3, eran 2, 2 cabrones, que sabían de comer, y el pinche payaso, que soy yo, y de ahí, ¿te dieron consejos o algo? sí, muy culeros, porque digo, el primer día, como quiera, estás haciendo algo diferente, si hay nervio, güey, no, demasiado, y la cagué, y la cagué, y la gente se reía, porque pensaba, que yo estaba haciendo un show, y la estabas cagando, la estabas cagando, entonces, me dice una persona, me dice, bueno, mames, güey, pinche chavo, ¿cómo te lo aprendes? Y yo, no, pues que lo ensayo un chingo, antes de venir, pero yo cagándole a Fer, cagándole, dije, pues es que por ahí va, y pues la clásica, la raza de los compañeros, unos medios culerillos, la verdad, sí, pues es que de todo, culerillos, y luego de repente, uno que otro, me decían al principio, tú, ¿qué pedazo te perdió la piñata? Y todo se la vuela, ja, y yo me sentía como el pollito pigo, así, yo por dentro, yo por dentro, así como que, eh, parece entonces, abrínculo, lo conociste hace muchos años, sí, sí, pues somos, somos del barrio, somos del barrio, somos de, no, no de la misma colonia, pero somos del barrio, de Guadalupe, de Guadalupe, y había jalado, y cuando tú entras a hacer comedia, Brincos también ya estaba haciendo comedia, hace para adultos, güey, cuando, cuando yo entro a Unicornio, a, a entrar, a ver qué sucedía conmigo, porque gracias a mi compañero, que creyó en mí, me llevó, creo que, creo que Brincos ya tenía como cinco años, o tres, cuatro, no sé, de que se había hecho viral, de que ya se había hecho viral, porque, digo, jalando tiene, toda la vida, no, él tiene, él tiene mucho más tiempo que yo, sí, tiene como 30 años, sí, sí, tiene más rato que yo, y en redes sociales, pues tiene como ocho años más que yo, y todo ese pedo, y, y gracias a las redes, fue un boom, Brincos, sí, y, por ser dos payasos, siempre la gente va a decir, ay, Brincos Dieras, ¿sabes cómo Brincos Dieras? ¿Te caga eso? No, 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 no tiene por qué cagarme, porque, gracias a Dios, y afortunadamente, el señor le fue con madre, gracias a Dios, y la neta, gracias a Dios, gracias a Dios, al señor le fue con madre, le fue muy bien, y yo, cuando me preguntan acá por fuera del agua, eh, güey, ¿cómo va a hacer la chingada? Dije, mira, gracias a que a él, a él le fue con toda su madre, se abrió el mercado, y yo no me siento tan culpable, porque si te das cuenta, Cupi y los Chauces, muy oziconcito, y soy medio pinche ranchero, para hacer las cosas, y pum, 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 entonces, yo ya no, yo ya no tenía ese, ese voto de maldad, porque ya había otra persona, que ya había abierto el camino, que ya había abierto el camino, entonces mucha gente me dice, oye güey, que la chingada que tú, güey, somos dos productos diferentes, a mí me queda, te lo voy a decir aquí, 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 porque nadie me lo había preguntado, somos dos productos diferentes, los dos somos payasos, al señor, que yo creo que no tiene ninguna necesidad, y está con toda su madre, gracias a Dios, que es bien grande, con madre que le fue bien, y a mí me, a mí estoy bien gustoso, porque yo me dedico a lo mismo, somos dos productos totalmente diferentes, dos personajes totalmente diferentes, si a él le fue bien, fue por algo, yo me acuerdo cuando a él me lo topaba, en años atrás, y yo me acuerdo, y yo lo vi como le chingaba, yo estaba en los infantiles, y él chingándole, y triunfó, si triunfó, y le fue bien, fue por algo, porque es bien jale, porque es a toda madre, y la gente es un tipazo, güey, entonces, y ayuda un chingo a la gente, entonces, yo no sé, yo no sé, yo no entiendo, a la gente le gusta armar piques, fíjate que sí, y tiempo, es como si compararas a comediantes, pues la única diferencia, es que ustedes dos están maquillados, como también está, el botoncito, como también está, eh, un chingo de, de payasos que hacen comedia, la abuela de más puto, no cuenta, no te apures, este, ¿se escuchó? Un poquito, bueno, como que ya lo vas a quitar, no fui yo, no lo quites, déjalo, pero cada quien trae lo suyo, mi feo, cada quien trae lo suyo, mira, él trae su línea, yo traigo otras líneas, cada quien trae la suya, y tú también traes su línea, ojo, ojalá, como chingón, entonces, cada quien trae su, su rollo, y mira, cada quien cuenta, cómo le va en la película, cómo le fue, sí, algo así, ¿va? Entonces, yo tengo la fortuna, tengo la pinche fortuna, de que, en lugar de yo chingar a alguien, en el modo artístico, a mí me, a mí me corró mi cuota, cuando yo no hice, en el ramo de la comedia, porque yo a todo el mundo le digo, que yo no soy comediante, y lo vuelvo a decir ahorita, yo no soy comediante, yo soy payaso, cuando me dicen en un unicornio, no, que el maquillaje, que la chingada, que eso, dije, no, yo no, yo voy a hacer cupi, yo voy a hacer cupi, yo voy a hacer cupi, muchos compañeros se quitaron el maquillaje, y ya te sabes esa historia, muchos personajes que ahorita son muy populares, o que ya no tienen jale, fueron payasos, que no tienen jale. Hola amiguitas, este, ¿se escuchó? ¿se escuchó? Tú eres malo amiguitas. Tenemos que subirle a este pedo, porque ya me estoy aburriendo, ya me he estado aguantando todo el pinche programa, porque este no me deja hablar. No, la verdad es que digo, estamos contando la historia, entonces a todas esas huele putos. Pero, por ejemplo, de la gente de la comedia que tú veías en Unicornio, ¿quién te gusta como Jalagüe? Yo siempre he admirado, aunque no me lo creas aquí, el te pinche ranchero locochón, yo siempre he admirado a Edmundo Miller. Yo estoy enamoradísimo de ese señor. Le mando un beso de una chimuela a Don Cárcamo y a Edmundo Miller más, porque a mí se me hacía una pinche figurota. Y lo odio. Y luego se me hacía una pinche figurota, se paraba, y él en su pos y todo. Si te das cuenta que hay unos que les queda ser artistas y a otros. Él es artista desde que nació, güey. Sí, entonces él llega y pum, 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 y tú te quedas pendejo. Así, me sentí productor de repente, sí. No, 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 ya se entendió, se entendió. Entonces, está por la atención. Sí, y yo decía, no mames, cómo se le dice, tú tienes que saber, o sea, la percha, cómo se dice. Sí, la pinta, tiene pinta de artista, la pinta y tú. Desde que entra, desde cómo camina, todo. Sí, y luego de repente, este, tú lo ves y dices, mames, güey, o sea, por qué se ve así y suben a otro de un pendejo y este güey lo sacaron aquí en la colonia, aquí en la 13 de mayo, o sea, no, no, te quiere reír, no le encuentras chiste, güey, no sé cómo, no sé cómo. Pero te gustaba la comedia de. Me gustaba. Y la manera de. Y la manera, porque era mágico. Edmundo Miller es un artista, entonces yo admiro a Edmundo Miller, me gusta mucho Armando Cho, ¿lo conoces? Sí, ¿cómo no? Se sabe como 20 mil chistes y cuenta tres. A mí se escuchó también. También se escuchó. Don Armando, mi padrino Armando Cho, me gusta, me gusta, a mí me gusta un chingo disfrutar. Yo conozco, yo conozco mucha huela de putos que va a los lugares de comedia, que son comediantes y se sientan y están así. Ahí va, checate. Y van a engrosársela a los compañeros. A los compañeros, eso no se vale. Yo cuando voy al teatro, cuando voy a comedia o así. Y te toca ver actores. Yo me río cuando me debo de reír. Aunque no me de risa, yo me río cuando me toca. Pero te ha tocado ver compañeros, actores, tú y yo que estás haciendo asistentes y todo, así como que siento que la sílaba no repercutió porque. Sí, sí. No está respetando la cuarta pared y tú chingada madre, güey. A mí cuando me toca gente así, a mí se me esconde. No, que la chingada. Y cuando veo, a ver hijo de tu pinche madre y me bajo. Porque tu personaje lo permite, güey. No, sí, aparte porque me vale más. A ver, puto, te vas a reír o a chingar a tu madre. ¿Cómo que no te rías, culero? Y ahí voy y así le sigo. Porque el personaje es 100% infantil, amiguitos. Claro, tierno. Y es tierno e infantil. Y él no se mete nada. No. De malas energías. Muy bien, pura buena. Pura buena. Pura buena energía. Mi calidad. ¿Cuándo empieza el boom en las redes? Fíjate que comenzó a raíz de que me empecé a chungar en los bares. ¿Te ibas a agarrar el pedo? Me iba a agarrar el pedo de Cupi. Vestido de Cupi. Vestido de Cupi porque como yo salía cansado de los lugares, yo dije, bueno, pues voy, me invitaron. Ay, güey, vente para acá, vente para allá. En una de esas pinches invitaciones, lo voy a platicar. En una de esas pinches invitaciones, pues voy a dar a un bar en Hualupe. No me acuerdo cómo se llama. Pilos. Ah, creo que sí. Saludos a mi querido Pilo. Invítame, Pilos. Invítame. Es mi amigo, güey. Pues estoy tu amigo chingado. Oye, pues que me inviten, güey. Y ahí va Don Pitos otra vez. Pero yo fui, yo tengo, él ya dio su versión varias veces. Ahora yo te voy a decir, mi verdad. Yo iba a ponerme pedo, yo iba en modo fans. El problema para muchos que yo fui de Cupi, güey, ese fue el pinche problema. Cuando entro, pues me dejaron entrar y no, pues bueno, con madre y Cupi, una foto y una foto y una foto. Y yo en personaje adentro del bar, creo yo la verdad. Yo. Que escuchen esto y le digan al señor, yo ofrezco una disculpa, pero mi, pero mi carácter, mi persona y mi inteligencia no fueron a no. O sea, cómo te digo? O sea, no fui a hacer un mal. O sea, no ibas con esa intención. no. Ibas a divertirte. Yo me iba a divertir en como Cupi. Entonces es que para mí es natural 24, 7. Así, güey. O sea, en mi vieja me ve más así que Leonardo. Ay, ya dije mi nombre. Todos lo saben, güey. Bueno, amiguitos, Leonardo Garza, la güera, Slim. La perra. Tu perra, habías conocido el pinche San Pedro, güey. Más que en el 2, 14. Llegas ahí, agarras el pedo. Agarro el pedo. ¿Por qué empieza la bronca? Empieza la bronca porque estaban unos grupos muy buenos, muy buenos. Y me llaman la atención y me dicen, oye, respeto para el artista. Obviamente, antes de decírmelo, obviamente, por muchas razones, yo ya lo sabía. Yo estaba sentado, dándome mis tres cubetitas para mí solo. Son mi rigor, son tres cubetitas y dos botellitas. Y sal de uvas, pick up. Es lo que me toca a mí, para andar tranquilo. Así como los 20 pesos que tienes que juntar, esa es la cuota. Son tres cubetitas, dos botellitas y un sal de uvas. Para acetamol, para que me entiendas. Y en cada corte, en cada parada, en cada parada del grupo, la gente se arrimaba. Entonces yo me moví de mesa. Me fui para la barra, lo peor que pude haber hecho. Me fui para la barra, y cuando estaba en la barra, la gente, ay, güey, ven, cupi, ven, una foto, y ven la chingada. Y en eso, que me hablan unos amiguitos de Nuevo Laredo, que estaban ahí, ¿cómo les dices que no? Si son de Tamaulipas, y yo lo siento en el corazón. Claro, porque ahí naciste en Soto la Marita. Así es, porque Tamaulipas. No lo hago por otra cosa, amiguitos. Entonces me dicen, ven, mira. Y yo, ah, pues fui, porque pues a nadie se les diga un saludo. Claro. Entonces, donde me paro con ellos, no pasó menos de un minuto, que agarran una botella y la hacen así. El grupo estaba parado en el video, donde suceden los hechos, donde acontecen los hechos, se ve. Y apenas le estaba tomando, y aquel señor me agarró por atrás, la chingada, y vas para afuera. Entonces alguien de los clientes de la barra tomó un video y lo subió y tronó, pum, y todo el mundo bla, 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 y si es un desmadre, y si es un desmadre, y ahí andaba Dompitos, o sea, muá, tomando en todas las cantinas de gratis, todos los que me invitaron, vente, que acá no, acá no te corremos, y vente para acá, y vente para allá. Me duró la gira tres meses y medio. Ya hasta cuando el lugar, el lugar, el lugar de hacer, de hacer popis, hacía vampiros, güey. Dije, no, ya, ya. Se acabó. Ya, se acabó. Se les acabó su borracho. Voy a dar pláticas en los anexos y en Alcohólicos Anónimos. Ya, ya. Hay unas sal de uvas. Bueno, sí, pero no me deben de tomar. ¿Y dejaste un ratito y le bajaste el pedo? Le bajé el pedo, porque esa corredita me, todos los balas de Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, me hablaron, me hablaron de Mante, de Matamor, Reynosa, Nuevo Laredo, todos los amiguitos de la frontera. Ahorita agarrar el pedo. Ocupamos que venga a salvar. Y me habla mi compadre Cata, que le manda un saludo, los reyes vainatos. Venga, semicupi, que la chingada, que aquí lo recibimos. Fue la primera travesura que hice. Llegamos a las 11 de la noche, nos salimos a las 7 de la mañana. No más. Y de ahí, siguió la pregrinación. Y dije, este pedo no está bien. O sea. ¿Y en tu casa no te lo hacen de pedo? No, porque en cada bar que visitaba, ya iba contratado. Mi labor era saludar a la gente, tomar. Me agarró el pedo. Y agarrar el pedo. Y de vez en cuando, que alguien me picara la cola, y esa era mi jala. Y dije, pues bueno. El problema, Fer, es que yo me puse comodín. Y dije, bueno, pues, pero ya era de martes a domingo. Es la madre. Durante tres meses y medio. No, si estaba fuerte la pedo. Sí. ¿Era mucha fiesta? No, ya era mucha fiesta. Y para bajar la fiesta, más fiesta. Yo dije, güey, ya, 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 ya iba, y ya iba a ir de rodillas a pedir perdón allá al bar de Guadalupe, ya para sanar las presas. Y que este pedo ya se limpiara. Y la gente de ahí agarró fiesta y fiesta. Y traía cupi, y qué fiesta, y qué fiesta, y qué fiesta. Y luego iba a las fiestas, ya no hacía show. ¿Ya vamos a estar madriando? Ya, nomás era estar madriando y tomar. Amiguito, no, 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 amiguito, no, tú toma, tú toma, toma. ¿Qué quieres hacer? No, es que ando bien lleno. Bueno, entonces toma. ¿Y cuándo le paraste el pedo? En diciembre. Esto, esto. Aquí. Hace un pedo. No, ya, ya para el primero de diciembre, ya andaba yo ya purificado. Ya, 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 ya nomás agarraba el reloj. En tu casa, tú, tu señora no la hace de pedo? Sí, 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 me decía, oye, ya toda la gente, deja tú, me paraba en una gasolina, me dijeron, se copi, pasa una botella. Y luego andaba desmaquillado, y traigo la camioneta que parece. Sí, sí, está toda brandeada. Sí, parece, parece de las botanas bocados, güey. Son tan ricas. Que te picas. Y así estaba yo, güey, donde me paraba, ya estaba bien torcida, ya me paraba, ya me paraba y antes de saludar, ya abría la boca. Ya nomás para que te pusieran el chorrito. Sí, sí, hasta que yo dije, dije, ya, le voy a parar este pedo a la fiesta, le voy a parar el pedo, y me voy a poner a hacer lo mío. Se vienen las posadas, ya más o menos le tranquilicé el asunto a todo el pedo, y me la llevé suave, y ahorita ya ando enterito. ¿Hacia dónde va Cupi? Porque al principio del programa dijiste que tenía una fecha de caducidad, y que de ahí te quería ser maestro, para irte como maestro rural. Me encantaría, me encantaría, mi flecha está marcada para ser maestro, me encantaría irme a las comunidades para ser maestro rural, me encantaría. Me encantaría, antes de retirarme de Cupi, ser como uno de mis, de mis máximas figuras que me gustan mucho, y admiro mucho, y va a un señor que se llama Pipirín. Es un, es un compañero de Veracruz. Buenísimo. Buenísimo. Él no trae pistola, es una metralleta para tirar chingazos. Es una persona muy... Bueno, bueno para lo improvisado. Buenísimo. Tiene todo el colmillo, es un chingón. Y tiene 40 años de experiencia en la vida artística, y es Pipirín. Para mí. Para mí, y para toda la abuela de cabrones que van a ver este programa, para mí es el mejor a todo nivel nacional. Para mí. ¿Por qué? Porque trae tablas, porque trae una adicción bien perra, trae un pinche timing bruto, pum, 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 y una tras otra. Se viene a tener una paloma, pum, la mata, una mosca, pum, pum, una perra, pum, la zapopea. Tres. Sí, trae, trae. Para mí. Cuando yo llegara más o menos a ese realce, y llegara a ese puntero, de ahí, ya cumplí, ya me siento bien contento, ya me aplaudieron, ya me pagaron, ya chupé, ya mamé, ya hice todo. Señores, ahí nos vemos. Me quiero dar clases. Me quiero, me quiero ir con los niños a dar clases. Tenemos, ahorita, atendemos los comedores, se llaman amiguitos de corazón, y creo que por ahí va la onda mía, o sea, creo que por ahí va la onda mía. Yo no ocupo un gremi, ni ocupo un pinche Oscar, ni ocupo esas chingaderas. Yo ocupo, ya terminé mi fase esta, ahora sigue mi otra fase. ¿Apoyas estos dos comedores? Hicimos, hicimos la, la cooperación con más gente, no soy yo solo, con más gente que se dedica a hacer la labor altruista, la, hacerlo de corazón, y le pusimos amiguitos de corazón, y lo estamos haciendo, y lo estamos sintiendo muy bien. Yo creo que por ahí va lo mío. Está muy chido, ¿no? A mí me encanta. Sí, yo no pude ser maestro, no pude ser luchador, porque amo la lucha libre. ¿Quiénes eran tus ídolos? Pues la clásica de todos los que, Atlantis, Octavón, Volador, y ahora ya de grande, ya de viejo, conozco a Volador, es mi amigo. Qué chingado. Mi bella en Juárez. La Super Parca. Lo quiero mucho del señor. Yo era también de los que iba a ver, Volador y Misterioso. ¿Qué hijo de su pinche madre? No puedo ser, No, es que era una pistola, güey. Cuando quieras, cuando quieras, te lo presento. ¿Cómo no? Cuando quieras, cuando quieras el señor. Un saludo para Remo Banda, señor. ¿Quién más te gusta? El Chavito, los brazos, güey. No manches, güey. Los hermanos Alvarado. Vampiro, Vampiro era un llenador muy cabrón. Y ahorita está bruto por todas las mamás que andan diciendo. Está muy chingudo. Ojalá que un día lo pueda imitar aquí, güey. Cuando tengas aquí a Vampiro o tengas cualquier luchador, amigo Ferrer, dile, yo tengo un amigo que se llama Copi y le gustan mucho los luchadores. A mí me encanta la lucha libre y en una obra de teatro salimos Hugo Santos y yo de luchadores. No solamente salimos de luchadores, nos metimos a entrenar lucha para hacerlo bien, güey. ¿Cómo te verías tú con tu calzón y tú? Pues se veía de haber sido medio chicampeano porque estaba chavito, pero yo tomé clases con Super Vaquero. Ah, no manches. Con Pedro, el pequeño diamante, ahí en el gimnasio Hércules en Villagrán. En Villagrán. Ahí estábamos Hugo y yo y he comido con mucha raza de la lucha libre que la neta es un arte, cabrón. Sí, está chingoncísimo. Porque mezcla deporte, mezcla teatro, que hacen también teatro, la expresión, el manejar, no, son unos chingonados. Y bueno, le mando saludos también al Blue Demon Jr., al santo, al hijo del santo. ¿Lo conoces? Sí. No manches, güey. A Blue Demon lo conocí por mi compadre Charles, que Charles también es fanático de la lucha libre. Saludo para Charles. Y algún día vino a la Plaza de Toros y después de ahí fuimos a cenar. Y después Blue Demon me fue a ver en México defendiendo el Cabernícola. Yo también lo vi. Me fue a ver para allá. ¿Viste el Cabernícola? Sí. Qué chingón. Y me fue a ver para allá y luego fuimos a cenar y lo conocí y lo conozco sin máscara. No manches, no puede ser, no, no digas eso. No es cierto, no es cierto, no me digas eso. En serio. ¿Y a poco es el señor de los memes? No, no, pero sí, sí está atagalando mi compadre. No manches. Ojo claro y leche. Sí, sí, pues tiene ojos de color. Sí, muy chingón. Digo, es parte también de lo que me gustó mucho la lucha libre y luego ya en Televisa hice desmare con Conan. Luchamos también alguna vez ahí en la... Salú, para mi compadre, Conan, Conan Mick, Conan Mick. En la arena Santa Lucía de ahí de la CNOP. Sí. Ahí también me venté. Pero sí, es parte de la pasión también la lucha libre. A mí me fascina, me fascina la lucha libre. ¿Quién me gustaba un chingo? ¿Cómo se llamaba? Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera. Un luchador de de veras. Sí. Oye, ¿cómo se la pasó toda la vida amarrando al pinche octagomba? Y nos tocó la época también de de Aluche y la chingada. Pinche Aluche. Las Aluche. Pinche Aluche era otro pedo. Imagínate Cupi y Aluche agarrando el pedo. Por toda la miguel alemana en contra. Imagínate eso. Meando cada quien en la orilla. Bueno, Aluche se meaba solo. Pero yo no, yo parecía manguera de de díceps. ¿Quiénes son tus amigos del medio? Amigos. Este pedo ya vamos a empezar a calambrar gente. Fíjate que tengo el pinche gusto de conocer a todos y tener bien poquitos amigos. Por eso te digo. Porque de conocidos te conoces a todos. Pero ¿cuáles son tus amigos? Mis amigos, mis amigos son Edmundo Miller que después de yo ser su fan así como tú tuve la fortuna de tener una amistad muy bonita con él. Balucho Iván Portales que es mi compadre al cual quiero mucho lo quiero mucho a él. Quiero mucho a la gorda a su señora. Quiero mucho a sus niños a sus familias. Nos frecuentamos. Tenemos una amistad chida de que ¿Cómo estás compadre? Y la chingada Iván a Miller Tengo un cabrón que es de los nuevecitos que se hizo de mi equipo porque fue uno de los que me escucharon cuando yo entré al unicornio. El güey ya tenía creo que un año o dos años en la comedia. Es un jovencito que le está echando muchas ganas y se hizo como mi pinche amigo de esos amigos de que volteas y ahí está cagas y ahí está te levantas y ahí está la traes de fuera y él te la mete ¿Se escuchó? La cartera La cartera No, no el pito Este Gamma McFly ¿Lo conoces? Sí, cómo no Es un pinche huerco joven que le gustaba el estando perro y todo el pedo esa onda y escribir y un día le dije esas mamás ¿Para qué, güey? Hazlo de corazón Yo no te voy a decir qué es lo que hagas pero te voy a decir cómo le hagas y si te resulta te quedas porque a mí un señor como te lo platiqué me hizo lo mismo si te resulta agárralo y si no síguele como vas y ahorita es uno de mis mejores amigos y lo quiero mucho Gamma McFly es parte de mi de mi cuadro de mi staff y aparte y aparte trabajamos juntos como equipo es viene siendo la parte fundamental es como mi Iron Man de mi cuadro Es el que el que te alinea no o sea más bien el que te guía para tus chambas el que te agende el que todo sí, sí, sí te lleva sí, es un buen cuate es muy raro yo tener confianza en alguien porque ya sabes cómo está el asunto pero sí hay personas que valen la pena conocerlos y a Gamaliel lo hice mi buen amigo y ahí está el puto ahí está un día yo lo conocí tallereando fui con con Chilinflas estábamos con Iván González no, puro pinche artista cómico estaba Iván estaba Chilinflas estaba Johnny y lo que dijeron cómo nos desapendejamos llegó llegó Alan Saldaña no le entendimos nada güey y y yo ya no fui güey dije para qué vengo a perder mi tiempo ah, pero buen tipo y luego lo vi un día en un programa de televisión estaba cuál era el de Guadalajara no creo que esto bueno pone atención no, no, no ponemos atención el mío que el tuyo y le mandé ahí unos videos y la chingada buen tipo eso es es un huerco joven y de los pocos que se le tiene confianza también conozco Alan Saldaña también lo conozco y y quién más quién más pues conozco muchos no, de conocer sí pero de que son tus amigos estos son los cercanos sí, bueno no los cercanos son con los que puedo rebotar puedo rebotar puedo rebotar puedo rebotar porque ahora yo ya aprendía que yo no voy directo bueno muchos compañeros sí porque son inalcanzables pero yo sí tengo que rebotar tengo que rebotar porque yo tengo mucho tener los hijos sueltos entonces si mi señora mi morena que es el amor de mi vida ella me corrige mis hijos me corrigen mi amigo Gama siempre está a mi lado y me dice güey vete por aquí dale por acá y a mí siempre me gusta pedir opiniones siempre y siempre lo he hecho es lo que me mantiene vivo ¿y haces caso? sí sí porque digo con el carácter que tienes y la madreada y todo sí no te imagino diciendo sí, tienes razón no, sí, sí bueno creo yo te lo voy a decir de corazón creo yo que soy muy aplicado creo yo en lo que te dicen sí sí, soy muy aplicado porque desde el personaje de Cupi desde desde pi a pa completo soy bien aplicado en todo ¿quién te hace los trajes? porque siempre te ves muy chingón muy colorido un compañero de Ciudad de México se llama Tejocote él me hace los diseños y los vestuarios ¿cuántos tienes? 17 17 17 trajes ¿y cómo se lavan? pues este uy tienes que hacerlo con un proceso de fermentación lo tienes tantito no, pero porque tiene tiene todos los los apliques y demás que no es tan no es como que lo metan nomás a la lavadora ah no, pues se chinga por eso te digo no, llega tú se te hace se te hace chiquita más toda la prenda cuando la metes mal si no se lava como se debe lavar no, pues es que es como todo tú te ves como quieres verte no hay gente no hay no hay carácter pobre hay gente huevona con eso me estoy matando solo pero bueno, ni modo no hay gente pobre hay carácter hay gente huevona la verdad la verdad muchos compañeros en la artistia siempre no, güey pues es que tú porque la andas pegando no, tú porque, güey hay gente mucho más arriba que yo, güey pero cada quien tenemos ideales diferentes bien pinches diferentes pero tú decidiste aplicarte en maquillaje vestuario yo no yo no salgo si no salgo completo así oye, que la chingada que mira que hace calor y todo bueno, si hace calor yo traigo otras prendas abajo si iba a pasar algo yo me saco me quito el saco y traigo mi traje completo ahí está o sea, traes todo del pedo traigo completo traigo mi camisa y mi chon y el pantalón bueno, no se ve pero traigo mallas y luego traigo calcetones su madre ¿cuántos detrás en el maquillaje? ay, hijo de su madre pues vamos a poner lo que 10 minutos ¿así rápido? sí, o sea me tardo menos pero vamos a ponerlo 10 minutos 10 minutos pues ahí está rápido güey sí es que te puedes tardar lo que tú quieras hay compañeros que se tardan media hora, una hora yo también me puedo tardar una hora me puedo tardar dos horas pero el pedo pero así en chinga lo sacas en 10 minutos sí, 5 minutos a la madre cálmate regalito este mucha raza decía que era regalito güey sí o que eras pompo con con otro maquillaje con otro maquillaje sí, sí me mamaba por por muchas cosas entre la voz la madreada entre la voz y la eso es todo lo que tú dices la chinga pero para mí cada vez que me dicen no, que la chinga yo a mí me encanta a mí no me molesta hasta que hicieron un reel juntos güey ay perro te lo aventaste para para satamol y el agua hicimos un reel juntos y toda la gente no mames yo pensé que era lo mismo güey era lo mismo con otro maquillaje obviamente regalito está más alto que yo está más alto que yo y él él sí trae trae su mente bien bonito bien sano y la chinga y cuando trata de hacer comedia así como que más pesada más pesada pues él le regalito yo no que te vale pinche túnel de la Loma Lorca me vine guango hasta adentro es donde tope de dónde es el lugar más extraño que tiene escrito en las redes sociales que digas me escribieron de un pinche lugar que ni sabía dos veces me han invitado a Dubai a la madre dos veces me han invitado a Dubai pero obviamente pues no conoces aquel charco azul en Dubai o sea gente locochona que oye que mira que el vuelo que la chinga obviamente no es un imposible pero tú dices que pedo o sea oye que te parece si vuelas y vienes acá a Dubai cosas bien extremas nos han tocado cosas extremas bonitas conocí primero la Torre Eiffel que el pinche que la presa de la boca yo no conocía la presa de la boca no la conocía ¿cuándo fuimos? este hace poquito conocí la pinche presa de la boca apenas y sin agua ya te ha cocinado pero ya había sido la Torre Eiffel pero ya había ido la pinche ya había conocido y yo me la curaba de madre porque decían los pinches videos oye pues vine a conocer la pinche Torre Eiffel y la presa de la boca y el cuchillo no lo conozco güey cuando viajas que traes el traje y todo esto ¿te han parado así como que qué pedo? sí obviamente en el avión no viajas maquillado obviamente no te dejan por regulaciones de seguridad de su puta madre pero yo adrede en todos mis en el face personal siempre traigo mi gorro de cupi porque yo quiero que sepan en donde anda el pinche cupi yo quiero que sepan y no es porque ay pinche rancho güey nunca te había subido un vuelo no yo quiero que la gente vea que el pinche cupi vaya porque me la he pelado y hasta y llegué aquí porque ha sido por desvelos y por chingas y así va a ser siempre así así va a ser siempre que te diga no que mira que hasta parece que nunca he subido un avión a mi me duele madre yo soy bien pinche feliz muérete tú perro cuál es tu meta así final de cupi que digas quiero lograr esto me gustaría tener una casa hogar y tener todos los niños y apoyarlos sí que la casa hogar sea mía que la casa hogar vaya toda la gente sin discriminación que la casa hogar vaya sin banderas políticas que la casa hogar nadie nadie diga tú sí tú no que vaya la gente que lo ocupe y lo necesite y mi finalidad sería hacer círculos de lectura eso me apasiona un chingo tú lees sí me gusta mucho ¿qué te gusta leer? todo lo que tenga que ver con poesía y cosas tridimensionales oscuras me encanta me fascina yo creo que si hubiera sido político Fer yo creo que hubiera me hubiera ido super mega bien o me hubiera ido super mega mal porque yo tengo tengo tres propuestas y a mí yo estoy enamorado de la política y si a mí alguien me soltaba un día el micrófono ah pues ya lo tengo aquí abajo yo creo que yo diría algo bien directo a todos los aspirantes a cualquier puesto tú fuiste precandidato a diputado local candidato fuiste candidato candidato a diputado local por el distrito 11 por el 11 y fui dos veces candidato a regidor que chingón mira yo no he tenido un puesto así pero si tuviera un puesto así antes de cualquier cosa tú sabes que tienes que hablar con el de arriba para poderte mover yo le dije era el de arriba güey haz un experimento social güey arriesgate güey de todos los cabrones que tienes aquí chingalos haz un experimento conmigo güey para que veas que sí se puede si tú fomentas el 60% en los niños y en los niños y en los adolescentes en educación y en deporte te vas a olvidar de los problemas güey ese pinche ese pinche esquema o el eslogan de que la juventud es el futuro en México tiene más de 60 años y pinche México nunca cambió porque no le das un puchecito güey porque no le das oportunidad a los niños que no hayan que hacer ponlos a leer ponlos a leer si tú pones si tú pones a un niño a leer y le enseñas de cultura y le dices por donde se vaya y lo le quitas el pinche celular y lo pones a hacer algo ese niño se va a encarrelar ese niño se va a encarrelar y te lo firmo y te lo refuerzo pero si seguimos viendo series de ya sabes de quiénes vamos a querer imitarlo si queremos tener cosas y la mamá dice pues ve y píelo o agárralo si no tenemos una educación y los niños no leen y no tienen espacios México nunca va a cambiar si mejora la educación y si mejora el acercamiento al arte hay personas más sensibles lo acabas de decir mi mamá fue pasas canse mi mamá estuvo trabajando en los penales de Nuevo León tanto en Tapo Chico que cuando existía como en Apodaca y era la parte cultural normalmente les llevaban grupos normalmente le llevaban aficionados y mi mamá metió taller de poesía mi mamá llevó taller de música taller literario y hubo cambios o sea porque cuando cuando el arte te llega hay cambios en la persona había una persona una persona que estuvo por relitos contra la salud que tomó el curso de literatura se empezó a clavar y con el tiempo ya que había salido vivía en Colombia un día marca la casa para decir que se ganó un premio por un libro que escribió y como como le cambió el chip por medio del arte y sensibilizarse pero si nos vamos hacia eso que dices pues si está en cañón pero también viendo como están las condiciones económicas y la diferencia de clases y con esa disparidad está muy cabrón o sea no estoy justificando pero tenemos que mejorar todas esas áreas yo te voy a decir una cosa voy a mencionar algo ya no ya no ya no ya habíamos pasado el tema pero te lo voy a mencionar porque muchos maestros amigos míos me preguntan tengo un círculo de compañeros y raza que nos juntamos ya sabes la chevecita y siempre hablamos de cosas que queremos mejorar el mundo 15 cabrones alucinados y muchos muchos de ellos que son maestros o profesionistas me dicen tú cómo vistes Europa le dije la verdad viene alejado de la realidad de México viene y más de Guadalupe y más del pueblo norte de Juárez ¿por qué? porque ya todos todos en todas las esquinas los parisinos todos toman té todos toman café yo no vi en la semana y media que estuve yo nunca vi un cabrón que anduviera eh papá eh culero eh puto sírvame eh la chingada jamás hay alguien que no decía mercy que no daba las gracias no era atendido el primero que levantaba la mano o la voz nadie volteaba a verlo porque a nadie le interesaba voltear a ver quién estaba haciendo escándalo yo nunca eso se los digo a todos y lo he hecho en muchas veces yo nunca vi un cabrón parisino que se pasara un rojo caminando parecía película de esos cuadros que todos vemos en los mercaditos todos con sus perritos amarrados aquí de la correa y quieticitos y no sé qué y cada quien en su rollo pasando el semáforo como debe ser por la línea y luego yo me salía en las tardes y veía los cafés todos llenos y cada quien en su rollo yo nunca o sea claro que hay zonas donde hay las madres y demás pero si atacamos por el medio de la educación la cultura la cultura la cultura la cultura dices oye pues aquí no queremos generar cabrones raritos con patinaje la chica oye wey hay miles de formas de expresión cultural artística artística yo conozco bueno conozco muchos cabrones que son cabrones de de veras no lo andan prolongando en todo el mundo pero ellos te lo dicen sabes que wey sabes cuál es el problema que las mamás les dan oportunidades a los niños de hacer cosas que no se deben de hacer y como no tienen nada que hacer hacen lo que hacen yo dije chinga pinche trabalengas está buenísimo wey pero tiene razón tiene razón si el huerco no lo fomentas a hacer algo y tiene chingo de tiempo libre va a terminar el ocio es la madre de todos los vicios totalmente oye a partir de la próxima semana es vamos a presentar Cupi y Fernando por la humanidad no pero si la verdad entre más cultura haya entre más arte haya más sensibilidad va a haber y menos gente mala va a ver sabes lo que hago yo en los círculos de lectura lejos de cuando dicen círculos de lectura toda la gente que aburrido vas a ponerme a leer no 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 vamos a abrir un libro que no tenga nada que ver con la escuela y empezamos con la historia yo amo los cuentacuentos los amo no sabes cuánto yo yo quisiera que el gobierno le pusiera atención a las personas que son cuentacuentos te voy a decir por qué porque trasladan tu mente a un sueño aumentan la imaginación que se ha perdido escríbelo cabrón porque eso hay que ponerlo aquí en cuadro grande sí porque a través de una narración sí tú vas sí nosotros cuando éramos niños teníamos no pero teníamos una habilidad para imaginar mucho más que ahorita que todos te lo tienen digerido sí sí porque ahorita todo con los videojuegos con las caricaturas con esto antes en la época de mi mamá que no había televisión a través de la radio y ahí te imaginabas todo lo que te iban diciendo a todos nos pasó totalmente y entonces entre más y ahorita con la información de las redes sociales que estás 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 una carga de información matas esa parte de de imaginar de crear de te imaginas de la sensibilidad aquí tenemos tres fichas yo voy a empezar con la esto es la clase con Cupi Fernando entonces yo empiezo a explicar la ficha azul y yo a los niños o a los jóvenes les doy herramientas entonces en lo que yo voy narrando una historia les voy a ir dejando tarea oye y por qué será que los delfines arriban a la arena en estos meses porque los delfines aparte que tienen el 80% de inteligencia y empiezas a platicarles una historia y todos pinche gordo mamón a ver déjame checo oye más que que google pierde checa en un librito y cuando vengas y me reclamas que estoy mal dímelo con el libro en la mano susténtalo checa y no que la chinga a ver a ver vamos a cambiar nuestro léxico y que y que es léxico cupi el primer niño que me diga que es un léxico la próxima semana tiene estos patines pero no se los voy a regalar se los va a ganar el que me diga que es un léxico y de por qué los delfines hacen esto y esto y esto en chinga y sabes por qué porque la mamá sin preguntarle de los delfines y de léxico y su chinga madre les dan todo en la mano y no hay un esfuerzo en la cosita esta no da vuelta y cuando tú fomentas eso sabes dónde me copié esas herramientas porque no no crees que se me ocurrió a mí no se me ocurrió a mí te acuerdas del programa del tesoro del saber en los libros hay aras tin 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 el tesoro del saber tin 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 para mí todo será tin tin si tú aprendes a creer porque son las letras la clave secreta que un mundo nuevo podemos crear hay letras cortas otras cortitas adelgaditas antes de que se termine el programa jugamos por aquí pues un caballo si o no si o no jalas o no como ese por aquí jugamos un caballo si y luego íbamos con madre estábamos ahí oye paesito tú eres bueno con las cosas que haces te vemos muy desmadroso y la chinga pero eres bueno no creas que no lo que pasa es que a mí me encantaría que los niños tuvieran una oportunidad si a los niños no les das una oportunidad de los 8 a los 13 años a los 13 años la mente del niño empieza a ver todo y no es culpa de los niños ojo 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 no es culpa de los niños no hay oportunidades en la familia el entorno o la sociedad no estoy culpando a los niños si a todos los niños les das un pinche celular y ven como se llama ese gama el juego que sacan las metralletes y los carros y chocan ya valiste madre porque el niño cuando agarra un carro que crees que primero que va a ser va a ser ese pedo porque es el chip que trae aquí que tal si al niño le fomentamos otro chip claro mira tú estás hablando con un niño que fue de los dulces de la calle yo no terminé la secundaria afortunadamente tuve unos padres bien trabajadores y que me dijeron por aquí es afortunadamente me topé al señor Ovidio afortunadamente me topé a amigos que fueron bien cabrones y me dijeron tú no porque tú no traes dinero tú estás jodido y todo eso todo eso no me mermó me llenó el pinche vaso para decir y por qué yo no por qué yo no tú tienes el carácter pero no toda la gente lo tiene bueno y qué tal si le damos un puche claro ese es el chiste qué tal qué tal no se llama puche se llama oportunidad se llama oportunidad qué te parece tú vas y le dices a un niño que anda pidiendo en la calle oye este te ofrezco un trabajo el niño te va a decir que no porque su trabajo es recolectar ese ya es su trabajo pero ya está inducido ya trae un chip por qué no cambiarle ese chip que se puede hacer más cosas y regresar a la cultura del esfuerzo y regresar ay es el primer cabrón que me entiende ya va a empezar el momento en cuernos no un momento fuerte de tu vida también fue cuando pediste a tu padre a mí cuando cuando yo perdí a mi padre me puso un madrazo la vida que a ti te tocó ya jalando sí cómo fue sí ah chingada madre otra vez bueno tuve un padre voy a decir algo que siempre mencionamos ese tema pero nunca había dicho lo que voy a decir ahorita yo tuve un padre muy trabajador tenía un defecto que era borrachito le gustaba el pedo pero fue demasiado fuerte a él le amputan un pie le amputan una pierna le amputan otra pierna y estaban sus siervas y era bien difícil porque cuando viene el rancho para acá él trabaja y trabaja y trabaja y trabaja pero no sabía cómo 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 darle no sabía cómo darle el amor a la familia él pensaba que era solamente trabajando y para nosotros era bien doloroso verlo cómo él se mataba por nosotros pero lo que ocupábamos no era tanto que trabajar ocupábamos otra cosa ocupábamos un poquito del papá para mí fue muy doloroso ver su proceso porque él era tan fuerte que primero perdió su pierna y luego perdió otra pierna y como toda la gente diabético perdió su vista y se fue desmoronando al transcurso del tiempo mi padre le le siguió echando ganas y luego me decía Cupi te encargo una caja de chicles para ir a me vender y yo lo regañaba le decía ¿para cómo me dice eso? me dice no si todavía no me muero yo le voy a seguir echando ganas y yo en mi face siempre pongo una palabra que mi papá siempre decía siempre decía mi papá échale chingazos mi papá tenía esa palabra en su mente y en su corazón y me decía usted no ande pidiendo nada si usted no le echa chingazos no se va a ganar nada mi padre se fallece un domingo y el viernes se despide de nosotros y yo tenía un evento en Tamaulipas en Nuevo Progreso y el viernes cuando todavía se alcanza a despedir de nosotros me habla y me dice Cupi no quiero que le quede mal a su amigo yo yo no lo voy a alcanzar pero yo creo que para el domingo no voy a estar aquí le digo para no no diga eso se despidió de mí de mis hermanos me dijo quiero que vaya a trabajar el domingo y de regreso llega conmigo y todavía me dice ya no veía ya no ya no podía casi hablar y me dice échale chingazos yo aquí lo espero mijo y el domingo eso fue el viernes el sábado lo interna el domingo fallece bien temprano y me dice mi mamá bien maciza no quiero que faltes al evento para ver como chingole haces y dijo tu papá que ibas a ir al evento y mi papá fíjate que mi papá era bien trabajador mi papá era bien trabajador y esto lo he platicado muchas veces yo fui al yo fui al evento llegando allá me dijo el señor del bar no hubieras venido y sabes que le dije yo le dije a mi papá que no le iba a quedar mal y si fui me fue muy bien en el show me acompañó mi padrino armando show y la gente me aplaudió y me dieron me fue muy bien y sabes que pasó ya vengo en la pinche carretera desde el nuevo progreso a mi papá lo estábamos velando ahí en Hualup y cuando llegamos allá donde lo estaban velando llegué desmaquillado me quité la pinche peluca y me quité todo y maquillado me destrocé el corazón y fui a abrazar al al féretro y lo abracé y lo besé y le dije y ahí le dije ya llegué si te cumplí yo me acuerdo cuando mi papá en las noches borrachito andaba recogiendo sillas y mesas en la madrugada y yo chavo yo lo veía me decía hay que trabajar y siempre decía eso y te inculcó lo trabajador si siempre fue muy trabajador mi padre al cual amo mucho mi mamá todavía vive y yo amo mucho mi familia yo amo mucho mi familia él casi no alcanzó a ver todo lo que está sucediendo ahorita y yo le dije él alcanzó a ver todavía cuando empecé a entrar el unicornio yo le dije pa te prometo que cuando me vaya bien te prometo que cuando me vaya bien yo le voy a ayudar a la gente que no tenga para que a todos nos vaya bien y a él le gustaba un chico que yo le dijera eso se ponía bien contento tengo sus tengo sus últimos videos que grabamos juntos y a él le gustaba mucho que yo dijera arriba los tigres y él siempre le decía ¿qué es lo que más extrañas de él? su voz él era él era mi fan número uno porque yo siempre iba y lo visitaba entre semana y los domingos porque almorzábamos barbacoa con él y luego me decía me decía ¿cómo te fue conmigo? y yo viene pa y luego me decía siéntate para que me platiques ya me sentaba con él almorzábamos todos los domingos almorzábamos y ya le platicaba y a él le encantaba reírse de todas las pendejadas que yo le platicaba él era mi fan número uno y luego y luego cuando se ponía pedito y él ya no veía yo le llevaba su caguama me ponía con él y le iba a pendejiar y decir cosas y siempre decía mi fe arriba Tamaulipas arriba la gente que trabaja arriba los tigres era una chula mi papá y siempre se les extraña siempre salud por él salud por los viejones salud por los viejones de antes no llores jota ya 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 vienen para acá las cachetonas llegaste y lo no llores jota y compadre lo que pasa es que ah si te pegan las tibras hijo su pinche madre como te digo pero para que vean que también el payasito tiene corazón no 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 y corazón y pito pero es algo bien bonito es algo bien bonito y a veces yo me quiero ya estoy revelando los trucos de la magia yo me quiero ser el mamón y todo el mundo cree que conmigo es fiesta 24-7 y luego dice Ivana mi morena dice si supieran que eres puro peo y que eres bien sensible si wey chinga su madre pero es parte del personaje yo amo amo cinco cosas amo a mi mamá y a mis hermanos que los quiero muchísimo a Johnny y a Nelson a mi mamá amo a mis hijos amo a toda la gente que trabaja amo a toda la gente que se la pela y tiene a dónde llegar y qué quiere hacer de su vida y lo principal amo a la gente que le gusta divertirse y vivir y que le vale madre toda la vida esas cinco cosas las amo y un chingo y un chingo yo sería bien pinche feliz aunque no me pagaran de cupi y seguir haciendo estas pendejadas para que la gente fuera feliz está con madre es tu misión de vida y ayudar a los demás no chingue su madre tengo aquí unas preguntas estos ya hermano empiezas con sentimentalismo no 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 ya me hiciste llorar toda la pinche noche que creas que eres madre no aquí la gente platicaba pero está con madre porque conocemos un área que nunca conocemos pero tú nos invitó aquí a puros artistas y ahora me invitaste a mí cabrón tú eres un artista te cancelaron ahí te va un día me habló Germán Chávez me dijo oye te encargo a cupi no sé qué la chica ojalá que lo invites yo no lo hice tanto en tu jaleo y le dije sí yo lo hablo no sé qué y luego me dice Efraín oye a ver cuándo invites a cupi sí la verdad me dice pendejo hasta que yo vi todo un chingo de cosas tuyas hasta que yo vi tu jale hasta ahí dije este güey tiene que estar aquí no porque me hayan dicho los demás muchas gracias es porque yo lo vi y a mí me divierte un chingo lo que haces me gusta el desmadre que traes y como la gente te quiere gracias porque tienes tu gente pura cupisa pura cupisa y está con madre y por eso te invité no me canceló nadie desde un principio te invité para esta ronda de grabaciones y fue cuando yo consideré desde que yo lo que vi dije yo quiero tener este güey muchas gracias muchas gracias no porque te haya recomendado Germán no porque te haya dicho nada por tu jaleo muchas gracias una para ti una para mí una para los dos y dice lugar más extraño donde tuviste sexo a la madre más extraño no pues es que así como que extraño extraño no pero pues digo el carro abajo de una estación del metro tú yo la pregunto yo solo me contesto es para mí es para ti ah ok dice que no harías jamás ni aunque tu amor de tu vida al amor a ver que no harías jamás ni aunque tu amor de tu vida te lo rogara de rodillas chingarme un amigo joder a alguien joder a alguien jamás lo haría yo creo mucho en la ley del boomerang todo lo que avientas se te regresa para bien y para mal pero déjate una cosa hay una contraparte de esta pinche pregunta yo si me he chingado a los que me chingaron eres vengativo al chile si y no es vengativo es de que ahora me toca a mí porque en el camino voy a empezar con mis rollos porque en el pinche camino de la artistiada a mí me chingaron mucho pero me tocó ver como la más chingaba a más compañeros y eso a mí me cagaba un chingo y cuando agarré un poquito de me empecé a mochar chompas en el buen sentido o sea que ándale puto si en el escenario y fierro y les decía desde arriba ahora el hijo de su pinche mariquese para que vea como le va a ir porque porque yo no soy artista como tú pero pero no me gusta que se chingan a la demás raza que va que le gusta este pedo no me gusta no me gusta y que los puntos que se han los otros hay muchos puntos inalcanzables en el medio que por no querer que los alcancen les ponen una mano les ponen un pie o se los chingan en el proceso sin hablar de nadie y es una realidad que yo lo estoy diciendo no tú yo en el proceso se chingan además gente y eso no me parece bien totalmente la anécdota más vergonzosa de tu infancia o adolescencia hijo yo creo que una vez que así de las así que que pena que me haya ganado en los pantalones o sea ir en el carro así que ya no alcanzas donde vas a llegar y y nada puedo contar una igual la que tú quieras la que más bueno esta fue hace poquito yo andaba bien cansada pero infancia o adolescencia ya que te has hurrado hace poquito pues ya otra cosa una vez una vez que estaba ahí en la casa este no sé qué pedo no sé cómo me sentí muy tranquilo y me cagué en la cama y me sentí como me cagué me sentí cómodo me paré y me fui al baño y luego mi hija cómo estuvo yo andaba y luego mi hija este se fue a dormir en la cama y estaba todo cagado y luego mi hija ¡amá! ¡se cagó Temo! el otro hermano Temo es mi hijo no mi hijo el chiquillo ajá es su hermano y luego mi mamá mi mamá yo andaba que se chinga Temo a mi hijo pinche cabrón en cochina la chingada y luego dijo dijo mi hijo Temo ¡ah chica! si yo ni sentí cuando me cagué el que me había cagado ahora yo que dicen tus hijos de tu jale yo los disfruto un chingo no pero ellos de ti o sea que dicen de tu jale siempre les pregunto que qué les dicen en la escuela qué les dicen que su papá es payaso o qué pedo y a ellos se les hace emocionante porque a ellos les tocó otro círculo de niños que dicen es que tu papá hace chingaderas es que tu papá anda aquí y tu papá anda allá y tu papá oye tu papá conoce a Conan y tu papá conoce a este y tu papá conoce al otro y entonces afortunadamente les tocó una generación alivianada no los bolean y a mi hija ay tu papá que me mande saludos saludos para la pinche maestra culera y me dijeron culera entonces no sé como que el personaje te da para jugar y los han tratado bien en ese sentido y a ellos les divierte lo que haces sí son unos niños maravillosos tengo una chulada de hijos que Diosito me los mandó a decirme aplácate y mira la vida es bien bonita llévatela suave yo creo que me los mandó el día de tengo unos regalos tú has visto esas barzas de acción poética por toda la ciudad sí como no acción poética acción poética Armando Lanís un amante de las letras sí y que también piensa que con pequeñas frases podemos dejar algo que te haga clic tú hablas con él es amigo mío él y yo trabajamos juntos en McDonald's en el 89 después él se va por el lado cultural es poeta ha escrito muchos libros y tiene este movimiento desde hace 28 años de acción poética y él junto con gasolín que son los que me hicieron esta madre y hacen estas barditas te tenemos un regalo aquí está Cupi Fernanda se nos presenta y es la barda de acción poética hecha por él encontrar el humor en todo esa fue la frase que eligió para ti no manches para que la tengas no hombre qué chingón qué bonito güey y esa es la la hecha por la mano al autor o sea lo hizo él o lo hiciste tú no lo hizo él es original es original pero cuánto crees que me prestamos seguro por esto qué chingón güey para que la tengas de recuerdo no más y está firmada aquí por Armando 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 te mando un besito en el chimuelo soy tu fan Armando igual que era fan de este ya no ya no ya viste que no algo más oye y además qué chingón qué bonito para que la tengas ahí de recuerdo era original además dice los mandamientos honrarás a tu padre y a tu madre así como tú lo haces y recuerdas a tu papá así es yo siempre quiero recordar a mi familia a mi papá y mi mamá y quiero que tengas una playera de mi jefe de recuerdo no menos manches para que la tengas a Mundo Gedeondo qué bonito es no es original no también son de los míos qué chingón no le puedes poner algo así traemos todo el pedo hombre ya decía yo ya no voy a ir a probar más pinchurrietos oíste fren cancélame ay para que tengas un recuerdo del programa quema mucho el sol quema mucho el sol pero quema mucho el sol esa canción la grabó porque estaba Raúl de los vips chingue chingue Romulo graba una canción Romulo graba y grabaron dos canciones la del cumpleaños y la de quema mucho el sol qué chingón y esa pues es la frase de batalla no a Mundo Gedeondo la voy a encuadrar la voy a encuadrar y me vas a poner un papel que me lo dijes para cumple quiero que todo el mundo sepa que soy tu amigo y lo eres compadre muchas gracias compadre oye y yo siempre quiero dejar aquí un recuerdo de cada uno de los invitados qué bueno está bonito qué onda qué no todo bien qué trajiste qué primero que nada hola amiguito hola amiguito este voy a darte una de mis pertenencias igual no con no con tanto valor como este pero pero con un valor muy bonito y genuino no sé si tú has escuchado de los famosizos cupiloders cupiloders estos me los desarrolla un amigo compañero que quiero mucho de la ciudad de méxico ventanita y estos todos tienen un propósito para que lo sepas se llaman cupiloders yo los vendo de 300 pesos cada cupiloders cada cupiloders que tú compras son unos tenis para unos niños completo unos tenis o si no dos cajas de nutri leche y tantito mandado cada cupiloders llevo vendidos 3100 monitos qué crees este es el primer monito que me envió mi compadre ventanita para decirme mira así está lo aceptas sí y de ahí se vino toda la producción toda la producción y este que te lo voy a entregar que ahorita te lo voy a firmar por favor este te lo firmo ahorita es el primer cupiloders de toda la producción y lo voy a tener aquí con mucho cariño y no sabía la función del cupilover que no nada más es vender el monito sino ayudar y eso está bien chido y a toda la voz de putos cuando voy a los eventos les digo cómprenme los pinches monos porque si no se les va a parecer pipo entonces todos estos cada cupi que tú te llevas a tu casa son unos tenis para niños ¿cómo eliges a todos esos niños? porque ya tenemos son 53 niños los que tenemos y cuando cuando va pasando mes por mes vamos sorteando de 15 en 15 para una tablet para una computadora para un uniforme nuevo pero no se lo regalamos nomás por regalárselo les ponemos metas o sea que se ganen que se lo gane no es de que a ver ¿quién ocupa? no ni madre todos ocupamos y no nomás los míos hay un chingo de lugares donde hay donde hay necesidades pero ¿por qué no ponerles una meta? ¿qué tipo de metas? por decir tienes el primer quiero un primer lugar no hay primer lugar no hay computadora ¿para qué la quieres? ¿para qué quieres una computadora? ¿para ver YouTube? ¿para ver Facebook? no dame un primer lugar dame las mejores calificaciones y te regalo una tablet una computadora nueva y no la dan y se ponen las pilas y es un tú me das y yo te doy oiga yo ocupo esto yo también ocupo pero a mí nadie me da dame algo dame algo demuéstreme que se puede o sea incentivar a que le echen más ganas sí porque cuando yo no esté cuando cupi ya no esté y venga otra persona que te pueda apoyar tú ya tú ya te la sabes oiga me puede apoyar ya no vas a pedir oiga me da no me puede apoyar sí ¿por qué? ¿tú quién eres? soy este mira ¿me apoya? sí y siempre te van a decir que sí y quiero que el cupilover si yo estoy aquí o no estoy aquí o no sé dónde chingados anden quiero que el cupilover siga aquí lo voy a traer con mucho cariño muchas gracias ahorita me lo afirmas gracias oye te tengo tu regalito cierra los ojos abre la boca toma tu premio toma tu premio oye mi Fer yo sé que ya cumpliste años ya pasó sí ya pasó tiempo que cumpliste años pero yo tengo este obsequio yo sé que ya pasó un poquito de tiempo un mes y medio pero te quiero mucho y espero de corazón que lo recibas esto te lo voy a guardar esto es para ti esta es la cupi playera cupi playera chécala chécala pero vamos a ver ¿dónde dónde la vamos a dejar ¿verdad? mil por ciento saber cómo llevar mira nomás mil por ciento borracho pon tú qué poquito que sí que sí cumplimos poquito poquito es da con madre también tenemos la tacita la nariz original ah la nariz original ya ves que aquel no te pone producción y yo para los payachines ahí está original jamás moqueada mira ahí está amiguito bueno 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 payachín mira tú eres bueno sí cupi el payaso tierno e infantil mira voltea lo que dice el otro hashtag pura cupisa pura cupisa amiguitos está con madre y tenemos algo bien especial sácalo despacito es algo bien especial cupi el show ay papá tú eres bueno échamelos todos te voy a decir por qué te estoy obsequiando eso eso tiene un valor bien bien mega grande con todo el completo con todo el kit te voy a decir por qué es una cartera ah es un carterón es una carterón ah ya aquí van aquí van así es esta ah ya está la cartera y los billetes no pues que se los hechas tú amiguito acá estás mira ahí está chinga todavía traía no me lo gasté todo todavía traía oye te voy a contar la historia de volada de eso la chiche como debe ser como todas las teigoleras nunca he ido no no yo ni yo pero dicen que así es esa cartera tiene conmigo 17 años a la madre 17 años pregúntame por qué me la regalas por qué me la regalas porque ese día que fui al congreso nacional de payasos yo no tenía dinero ni para regresarme y mi ilusión mi ilusión era comprarme algo y traerme algo de Monterrey de México y me hice esa cartera en México y creo que eres la persona realmente que me puedes cuidar algo que es de cupi que vale mucho y esa cartera la adquirí hace 17 años y es para ti qué chingón gracias de verdad gracias por todos los regalos todos están súper especiales no se acaban las sorpresas a la madre mete la mano mete la mano mete la mano amiguito no amiguito está bien chingón güey ¿quién está esto? eso lo hizo una mujer artesana qué chingón está está hecho con toda la mano está con madre güey los accesorios se venden por separado muchas gracias amiguito tengo un chingo de regalos pero aquí los voy a tener con mucho cariño nomás pones uno para que los demás putos no estén mamando pero la verdad es que están bien chingones y sobre todo el significado ¿sabes por qué? porque nomás pones el pinche mono ese mono lo demás lo guardas aquí y un día que te lo topes en las cosas vas a decir ah mi amigo cupi cada una de las cosas las guardo con un chingo de cariño y creo que el chiste de esto no es el que sea el primer muñeco es todo lo que significa esto así es es llegar a un punto de tu carrera de tanto jale que pudiste tener un muñeco tuyo y que eso sea para una buena causa además que es el prototipo nada que chingón la verdad es que me la pasé con madre espero que tú también no hombre yo creo que es para mí para mí es un lujo y estoy aquí representando a toda la gente que le gustaría conocerte en persona muchas gracias mi querido cupi última sorpresa no más sí más sí te la vamos a chupar entre el productor en cuanto cortemos oye y gama no puede dar una rascadilla de hecho gama es el que te va aplicándolo amigo te tengo una invitación a dónde quiero vas como invitado especial quiero que estés presente tú y muchos amigos que quiero mucho a mi 25 aniversario ¿cuándo va a ser? este este próximo 31 de mayo 31 de mayo 31 de mayo pero no quiero que me falles lo voy a anotar en la agenda no lo voy a hacer como Daniel porque si no lo vas a ir allá en septiembre no lo voy a poner en mi agenda 31 de mayo digo sabemos que mayo es un mes de mucho jale para todos sí pero el 31 no es viernes viernes 31 de mayo le voy a poner aquí aniversario cupi mi amigo amiguito cupi tú eres bueno y no le pones por si se te olvida que no creo sácalo tú eres bueno y no le pones este paréntesis no olvidar pedirle más decirle que ya se acabó ya lo anoté ya me dirás dónde es o ya sabes dónde es 31 de mayo ¿ya sabes dónde es? foro teams foro teams antes foro didi ajá en el pabellón en el pabellón ahí es donde estuviste tú yo estuve en el cabernico ahí sí yo te vi ahí fue donde lo viste yo te vi ahora voy a estar yo tu amigo celebrando 25 años de cupi qué chingón y tú vas a ser mi invitado ahí voy a estar y todos mis amiguitos que están viendo este programa los espero porque tengo muchas sorpresas regalos vamos a pagar los focos y vamos a bailar todos encuerados todos contra todos y va a salir chingo de paracetamol amiguito las redes ¿cómo apareces? cupi el payaso en todas las redes instagram youtube youpore onlyfan tinder xxvideos petardas.com pitudo cine no ahí no aparezco fotolock fotolock todavía nomás el tuyo está abierto nomás el mío está abierto estoy esperando que me conteste el Dani cupi el payaso para que lo busquen y la verdad es que a mí me divierte mucho todo lo que haces y si vas a un bar amiguito una de esas cantinas no te pelees amiguito no 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 que me arrope y voy a hablar con Pilo para que te dejen entrar sí para ir ahí con Pilo déjame checo la agenda a ver si la pasaste bien no me divertí en grande amiguito o sea muy bien contento y aparte conocí al príncipe esta es tu casa muchas gracias gracias por estar aquí gracias a ti Fernando Lozano presentó a Cupi el payaso el payaso más tierno e infantil de todo México de todo el mundo hihihi